Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Masajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de Whatsapp Las noches de la Argentina están cambiando A siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos A este viaje de ida Esto es Noche Paranormal ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos Bienvenidos a las 8 de la noche 6 minutos en El País Estamos en vivo Abriendo el ritual Feliz día de la amistad Feliz día del amigo, de la amiga A todos y a todas los que están escuchando la radio En este super miércoles 20 de julio De 2022 Nosotros de los únicos amigos o amigas Que hablamos acá desde Amigos Invisibles Bajar Sí, amigos o amigas invisibles o paranormales Feliz día del amigo paranormal Para vos que nos escuchás Cada noche desde hace 9 años La noche pop especial paranormal Desde ahora y hasta la medianoche Ya sabés Dejamos de usar el Whatsapp de la pop Y empezamos a usar el Whatsapp paranormal 11 27841073 Todo el mundo agendando 11 27841073 Procedimiento Mecanismo Escribí la palabra vivo Dos puntos Ponele un título a tu historia Y envíala al 11 27841073 La palabra vivo Dos puntos El título de tu historia Al 11 27841073 Te llamamos por teléfono Te ponemos al aire Contás tu historia paranormal También podés llamar directamente 4 535 4204 Directo de la radio 011 4535 4204 Llamás y contás tu experiencia 4535 4204 Graba tu audio Graba tu audio Nos encanta escucharte en un audio grabado Mensaje de audio de Whatsapp Al 11 27 841073 María Te digo la verdad El revoque El revoque es claro Se formó ahí Y te digo Mi casa Hablando mal y pronto Hablando mal y pronto Es un quilombo Se pelea Se pelea Ah bueno Se enferman los animales Porque tengo 5 mascotas Cuando no le pasa una cosa a una Le pasa a la otra ¿Quién se pelea? Bueno ¿Quién se pelea María? ¿Eh? ¿Quién se pelea con quién? Y pelea mi marido Discutimos ¿Viste? Ustedes también Vos Vos sos parte también Eso está ahí Eso yo te digo Que es para que lo venga A ver alguno Bueno Escuchame No es chiste No hay forma De que le saques una foto Y nos muestres Y no sé Si en algún momento puedo Voy a tratar de hacerlo El vídeo Dos metros y medio Está ¿Viste? Y como digamos Impuesto Como diciendo Acá estoy yo Claro, claro Se deja ver El revoque Claro El revoque Es clarito Como es un revoque Qué locura Y al tiempo lo miro Y después me pasó otra Con Rodrigo ¿Qué te pasó? Rodrigo se muere Sí Y tuve la cara de él En otra pared Sonriendo Habrá estado un mes Después desapareció Pero párate Se te aparecía la imagen De Para, para, para Escucha Se te aparecía la imagen De Rodrigo Bueno El cantante La cara de él Pero la carita La carita ¿Qué te decía la carita? No nada Una sonrisa Ah Como la pose que él hacía Con los dedos en él Qué locura María Labardon Da una locura Che Te mando un beso grande Gracias por compartirlo Te digo la verdad Que te llamé Porque viste Son cosas que La gente dirá Uno está loco El arbañil era paraguayo Y en el Paraguay Andan mucho No Sin querer estigmatizar Puede ser que profesen Ese culto ¿No? Porque también Ahora voy a decir algo Quédate escuchando María Te mando un beso Dale Un abrazo Gracias Muy bueno el programa Y feliz día del amigo Feliz día para vos también Para todos los que están ahí Gracias 8 y 11 minutos Ojo que con San la muerte No crean que es todo negativo Yo cada vez que hablo de San la muerte Acá recibo un montón de mensajes De gente que me dice Pará Héctor Yo soy devoto de San la muerte O devota Y no lo uso para el mal A mí me cumplió lo positivo Por eso No creamos Que porque el santo Tenga que ver con la muerte San la muerte Es relativamente O directamente Proporcionar algo negativo No, no, no No necesariamente Como todo Cada uno lo usa Para el bien o para el mal Estamos en vivo Y en Twitter Usamos numeral De 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio Para hablar con nosotros Teléfono directo 4 535 42 04 4 535 42 04 Romina Carvallo La Mona Bienvenida Mona Gracias Héctor Feliz día del amigo Paranormal Querido Héctor Lautaro Villamor Señor Iván Cano Señor Rodrigo Blanco Señor nuestro operador Y todos los operadores Que vienen La señora Caro Henderson Gran productora De esta casa Y todo el equipo Los amigos Que nos acompañan Héctor Hoy pensaba ¿No? Cuanto recorrido Tenemos en esto Y a veces No hace falta Conocerte o verte Para sentirte amigo Del otro Porque compartimos Tantas historias Tantas anécdotas A lo largo del tiempo De este ciclo Como dice Héctor Que ya lleva nueve años Que es un clásico De tu casa Que nosotros Nos metemos Hoy a través De 101.5 En tu casa Y uno se siente parte Héctor ¿Cómo no sentirse parte? Porque además Primero Tantas horas De radio Pero no sé Hacé la cuenta Cuatro por tantos días En un momento El programa duraba Cinco horas Seis horas Por tantos años Y además En este horario Que no es lo mismo Este horario Que la mañana Porque ahora El final del día La gente está prestando Mucha atención Mucha atención Ya sea porque están En su trabajo Porque están cocinando Porque se reúnen Con su familia Porque están de seguridad Porque van en la ruta Porque son los privados De la libertad Y toda la gente Que vamos acompañando Junto a Héctor Rossi Y todo el equipo Noche a noche Así que es lindo Sentirse parte Por favor Che y hoy tenés Un tema fuerte Hoy tengo un tema Muy fuerte Héctor Como todas las noches Porque te cuento Que se ha viralizado Un podcast Que tiene que ver Con Brasil Que habla De una enigmática Mujer A ella se la ha visto Muy poco Porque en realidad Está escondida En su mansión Es una persona Que es muy Adinerada Y tiene la cara Pintada de blanco Con crema Para que no La reconozcan Esta persona Tiene causas En la policía Porque ella Maltrataba Entonces tiene a cargo Algunas muertes Por delante Y se ha venido Escapando de la justicia Y vive en un barrio Paulista Entonces ella Está viviendo En una mansión Donde la gente Escucha Ruidos De la casa Embrujada Como le llaman De esta persona Que mantiene en vilo A Brasil Porque parece Parece que el tema Es tan atrapante Hector Semana a semana Van a ver Si la ven Si no la ven Si sale Si no sale Dicen que se habría Escapado Por un túnel Es atrapante Tan atrapante Es que está En todos los medios Y hoy te lo vamos a contar En la noche paranormal Que además están pensando Hacer una telenovela Que sería de carácter paranormal Todo paranormal Increíble Así que la mujer De la casa Abandonada Embrujada En Brasil Que tiene en vilo A un país Hoy En la noche paranormal Quédense con nosotros En vivo Hasta las 12 de la noche Está Mauricio En el directo Mauricio Estás ahí Si buenas noches Como andas Que haces Mauricio De donde sos Yo soy de Buenos Aires Bueno soy de chofer De camiones Si Y laburo para un transporte De Rosario Ah bueno Y ahora donde estás Acá Yendo para Río Cuarto Yendo para Río Cuarto Y tu historia De que se trata Te escuchamos Hace Bueno un año y medio Que laburo en transporte De Rosario Alquilo Por zona norte Y en Rosario Si Y bueno Alquilo Tiene cuatro Casitas Monambiente Hasta hace tres meses Atrás Todo normal Tenemos que andar Los fines de semana Normal 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 Hace tres meses atrás Una señora Alquila Al monumento Que está pegado Al mío Si Una señora Más o menos De unos Cuarenta y pico Cincuenta años Viste Todos los fines de semana Que vengo Me quedo Bueno yo de viaje Me voy a mi casa Bueno Me baño Como Uno y media De la mañana Más tardar Se escuchan ruidos La señora Trabaja de noche No sé qué hace De noche Y hace Un mes atrás Nadie en la casa Porque vive sola La señora Y Tiene que pasar Por el frente de casa Para poder entrar Al monumento de ella ¿No? Si Bueno Se escuchan los ruidos A vaso Plato roto ¿Viste? Ajá La primera vez Digo la verdad Viste No creo Viste No le di bola Si habrá llegado Bueno como Me arrimo A ver si le habrá pasado algo Viste Con la señora mayor Digo Me arrimo Nada Bueno Hace una semana atrás Voy a casa También descanso Creo que la señora Se va Sin monedita Se va Ajá Como algo Volví a ver En las redes sociales Escucho un río De vuelta Plap plap Silla Viste que algo golpea Si Bueno Me arrimo Miro así Para la cena Se ve Plato Olla Todo tirado Miro para la calle Viste No No dio nada Viste Ya ahí Medio que Entraba Arrbada Viste Medio que me asusté Y ventana atrás Como para que se meta Por atrás No tiene Me dirijo Al dueño Del alquiler ¿No? Y le digo Están pasando cosas De atrás No sé si se quieren meter La verdad que A que venga Mirá A que se me haga algo Bueno Viene el alquilino A todo esto Dos y media A la noche Uno y media Si Bueno Ingresamos a la casa Viste que tiene la copia Allá Ingresamos a la casa Todo tirado Ajá La luz del baño Prendida Bueno Cuando me voy Dirigiendo para el baño De la casa de la señora Viste Ya estamos adentro de la casa Viste Estresionando Si hay alguien Si Me acerco con el chabón Con el dueño de la casa Me acerco hacia el baño Se reventa el foquito Cosa de no creer Y veo una sombra Viste Una sombra No te puedo decir Masculina o femenina Pero era una sombra Que no se que mierda era Viste Si 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 Que me pegué un cagazo Te juro que ahí Agarré las llaves Y agarré Y me fui a dormir En el camión Me fui a transporte A dormir en el camión No quería saber nada Bueno El otro día Descargo todo Me vuelvo para allá Y engancho a la señora Viste Si Y le pregunto Si quiere algo Viste Que pasan cosas raras Ahí Viste La señora Me dice Eso no es tu convencia Acá usted no tenía Cada vez pasado Uy Con diferencia Ahora Que pasa acá Viste Hablo con el inquilino Viste Si Si no Arregla esto Me voy a tener Que si otra alquiler ¿Me entendés? Si 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 Bueno El inquilino Habla con la señora Todo esto que el otro Que no cree Pero que no cree A la semana Hace A la semana Es así El lunes De esta semana El chabón entra A la casa Viste Entra a presionar también No sé qué pasó Fue justo Estaba en viaje Cuando ven No me entero Viste Por el otro inquilino Adelante Si Que Si fuera que el chabón Entró Lo casaron del cuello Viste Pero nada Ahora bueno El chabón está en tratamiento Se hizo B Viste No sé Si quedó chiflado o no Que locura Lo que contás Che Te mandamos un abrazo Gracias Mauricio No de nada Un abrazo grande Tus historias en el aire 4 535 4204 Si querés conectarte con nosotros En el whatsapp 11 27 84 1073 8 de la noche 19 minutos Mauro Campagnolo está en la puesta al aire de pop Lautaro Villamor Carolina Fernández Henderson Romina Carvallo Rodrigo Blanco Editor Alejandro Persia Javier Fábregas Coordinan la radio Sebastián Pedrón dirige pop Yo soy Héctor Rossi Hasta la medianoche juntos Hasta la medianoche juntos La noche pop Paranormal Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rossi En la noche paranormal 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 Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rossi En la pop 115 8 de la noche 24 minutos Gracias a todos por estar del otro lado Romina en Pontevedra Buenas noches Dice Cuando vivíamos en Villa Luz Uriaga Alquilábamos una casa En la que antes de vivir nosotros Practicaban brujería Un día estaba acostada Y al lado de mi cama Había una silla En eso mi perra Dogo Se levanta Alterada Ladrando a la silla Que estaba al lado mío Como espantando algo Todos los pelos De la perra parados Evidentemente Ella veía algo Que yo no Y ella lo quería echar Héctor y Mona Atento y acompañado Por la noche paranormal Reportándome Vigilador Orlando Héctor buenas noches Escuchando desde Río Negro Saludos Ailín Hola buenas noches Soy de Villa Gesell Muy buena la radio Soy Walter Saludos a mi señora Que está escuchando Gracias Héctor y Mona Desde que los encontré No hay un día Que no los escuche Saludos A la unidad 57 de Campana Y a Lucas Que está privado De su libertad Escuchando Hola Somos Benja y Adri Nos encanta la radio Los escuchamos con Nico de 6 y Axel de 10 Que mueren de miedo Pero nos atrapan Sus historias Besos a todos Hola buenas noches Mi nombre es Gonzalo Centurión de Monte Chingolo Excelente el programa Muy interesante Todos los temas Que están tratando Un saludo de mi parte Mi hermano Jonathan Matías Se los quiere un montón Hermano del alma Hola buenas noches Soy Fabián Escuchándolo sin luz En Seiza Junto a mi familia Con mi señora Geril Y mis hijas del corazón Hola Héctor Mona ¿Cómo están? Acá en el auto Haciendo el aguante Con mi hija Vicky Besos Buenas noches Héctor Somos Silvana Alejo y Denis Venimos en la ruta oscura En Salto Uruguay Escuchando La Paranormal Saludos Como tiene que ser Saludos para todos ellos 4 535 4204 El directo de la pop 4535 4204 Llámanos en vivo Y salís al aire Contanos tu historia paranormal En este día de la amistad Mucha gente festejando Han salido Están yendo Viniendo del festejo También podés enviar tu audio Por whatsapp 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Walter estás en vivo Buenas noches Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo andás? Bien loco ¿De dónde sos? Yo soy de Canning Estamos yendo ahora con mi hijo Rumbo a casa Ah excelente ¿Y nos escuchan siempre hasta ahora? Siempre hasta ahora Porque es la hora que vuelvo Del laburo a casa Y bueno La verdad que Nada Y el tema Cuando llego a casa Mi señora tiene miedo Y no me deja escuchar más Ah bueno Y vos bastante pollerudo Querido Que no Ponete un poquito Querido Ponelo en la auricular Aunque sea bueno Oye ¿Tenés una historia para contarnos? Sí, sí, sí Tengo una historia Mira bueno Esto ocurrió Bueno yo tengo 55 años Esto ocurrió cuando tendría 20 años Más o menos Pero me quedó muy marcado En mi memoria ¿No? Bueno Nosotros en un grupo de chicos Somos bastante fierreros Siempre nos gusta salir con coches En esa época teníamos un jeep Hacíamos travesías 4x4 En el barro Bueno Nada Habíamos ido un domingo Que hacía mucho frío Mucha lluvia Con un grupo de chicos Y bueno Uno del grupo nuestro El chico arasmático Bueno Mira mamá No quería que vaya No quería que vaya Ya te va a hacer mal el frío Bueno Pero bueno Vino Pasó un día genial La pasamos bárbaro Nos empapamos No morimos de frío Bueno Todo bien Y si yo Bueno Como siempre Haciendo la repartija De todos los chicos Yo último Un amigo mío Amigote de Leo El último Bueno 20 años ¿No? Lo dejo último En la casa Bueno Todo perfecto 10 puntos Quedamos bien Al otro día Al otro día Si usaron el teléfono 8 y media de la mañana Me llamó otro chico Me dice No sabés lo que pasó No lo vas a poder creer 3 de la mañana Se descompensó Leo Ataque de asma Lo llevaron a la guardia No pudo zafar Falleció Imaginate Bueno Nada Todo lo que pasó Bueno A la noche Esa siguiente Yo voy a guardar el auto En chip Al negocio De mi viejo Donde lo guardaba Estoy bajando la cortina Y lo veo Presente De frente Como si me vino A visitar Imaginate Como me quedé Helado Bueno Eso fue La verdad Que me marcó mucho Porque es como que Él me vino a visitar ¿Viste? Claro Claro Y si fue La verdad Que una historia Tremenda Tremenda Nada Bueno Después Bueno No lo velaron Nada Bueno En fin Chico joven Imaginate Pero la verdad Que me marcó mucho Fuego La presencia esa Y bueno Es el día de hoy Que ya los papás Habrán fallecido Imaginate Estoy hablando Treinta años atrás Que siempre lo recuerdo ¿Viste? Porque fue algo Muy 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 evidente Que me pasó Gracias por compartirlo Con nosotros Walter Bueno querido Un abrazo Felicitaciones Por el programa Está bárbaro Y vamos para adelante Vamos por más Contale a todo el mundo Que escuchás la noche paranormal Por favor Sí Por supuesto Por supuesto A todo el mundo Gracias loco Un abrazo grande Chau chau Cuídense Estamos en vivo Para salir al aire 45354204 El directo de la pop 01145354204 Llámanos y salís al aire en vivo O escribí la palabra vivo Dos puntos Ponele un título a tu historia Y envíala al 11 27841073 La palabra vivo Dos puntos El título de tu historia Al 11 27841073 Tus historias en el aire Como por ejemplo Como por ejemplo Esta de Laura Dice Soy física Y con mis compañeros de estudio Carlos y David Hacíamos experimentos Muchos eran para divertirnos Necesitábamos financiamiento Un día Carlos propuso algo Aseguró haber descubierto Un nuevo tipo de fuerza Una fuerza que podía ser medida Y explotada con instrumentos Estos instrumentos eran mediocres Y las interferencias de la ciudad Nos perjudicaban Así que acordamos Probar todo esto En un pueblo en el sur Si no funcionaba Iba a ser una linda salida El lugar al que fuimos Estaba abandonado Era marrón Viejo y deprimente Y los vecinos Se escondían de nosotros Pero como dije Estábamos muy desesperados Nuestro campo de pruebas Fue el almacén de barrio Carlos tenía las llaves Según él Un tío Se las había prestado Entrar era como viajar al pasado En los estantes Todavía había productos Cubiertos de polvo Heladeras apagadas Y un zeppelin Desinflado De una conocida Empresa de lácteos Dejamos el aparato medidor Y nos fuimos en silencio Carlos Nos prohibió Hablar o poner música Y cuando le preguntamos Por qué Cambió el tema Nos contó del pueblo Y nos preparó la comida Y Carlos Podía ser infantil Misterioso y molesto Pero cocinaba muy bien A las 15.53 Registramos la primera señal Carlos estaba como un nene Según él Esta fuerza Podía conectar Grandes distancias Explotada correctamente Podía llevar energía Sin cables Pusimos una cámara Con visor térmico Luego de un tiempo Vimos la grabación Y había algo Formas vagas De una temperatura Muy leve No puedo describirlas bien Pero cuando se movían Se escuchaban arañazos Y Carlos Las miraba como si fueran Lo más lindo del mundo Según él Era una manifestación Definitiva De esa fuerza Esa noche Terminamos el experimento Fuimos al pasillo Entre las heladeras Carlos pidió Que estemos En absoluta oscuridad Y silencio Algo rompió Ese silencio Y un olor A salitre A tierra Toquen las paredes Dijo Carlos Nos pusimos de pie Y tocamos No sentimos las góndolas Con sus productos vencidos Sino paredes húmedas De pronto Algo cortó su explicación Un susurro Preguntamos ¿Qué era eso? Y oímos Que una voz de ultratumba Nos hablaba Cerré los ojos Del miedo Eso no podía pasar Era algo muy extraño Lo que estábamos viviendo Decidimos irnos Guardamos las cosas Y salimos Con el tiempo Todos los que participamos De ese experimento Enfermamos Incluido yo Y algunos de nosotros Ya murieron Entendemos que abrimos Una especie de portal Donde el mundo de los muertos Se mezcló con el mundo De los vivos Y nos enfermó Por eso la moraleja Es no jugar Con fuerzas Que desconocemos Hola Héctor Buenas noches Quiero contar Una de mis historias Paranormales Una tarde Como otras Hace 20 años Salíamos a pasear Y a caminar Con mi novio Hoy les cuento Es mi esposo Y también salíamos Con mis hermanas Y los novios Fuimos a una casa Abandonada En donde antes Había un famoso castillo En Ford Cada uno Estábamos En un balcón Y en el que Estábamos nosotros Miramos Si había un Descampado De repente Vemos a alguien Cruzar Un lugar Con luz De la calle Y estrellas Con pastizal Alto Quien pasaba Era mi hermana Estaba tal cual Vestida La llamábamos Pensando que Tal vez se había Disgustado Con su novio Pero al insistir Repetidas veces Ella saca La cabeza De otro balcón Y nos responde ¿Qué? ¿Qué pasa Que están llamando A cada rato? En eso Nos miramos Con mi novio Y a su vez Al descampado Y esa sombra Que vimos Ya no estaba ahí Nosotros Nos fuimos Corriendo del lugar Y no volvimos Nunca más Soy Romina Del partido De Tigre Quédense con nosotros Estamos en vivo Hasta las 12 de la noche Para salir al aire Contanos tu historia Ahora en el directo De La Pop 45354204 45354204 011 45354204 O escribís La palabra Vivo Dos puntos El título De tu historia Al Whatsapp Paranormal 11 27841073 11 27841073 Estás en La Pop Escuchando a Héctor Rosy 8 de la noche Y 39 minutos Estamos completamente En vivo Hace un minuto Hablábamos de San La Muerte Y la gente opina Claro Porque no todos Sienten a San La Muerte Como algo negativo ¿Qué dicen en el Whatsapp? Héctor Buenas noches ¿Cómo andan? Primero que nada Feliz día Para ustedes Feliz día Con el tema De que Tocaron recién De San La Muerte No sé Que tan bueno Todo trato Con San La Muerte Con todo respeto A la gente Que lo ocultea Lo tiene como santo Bien por ellos Pero yo tengo entendido Por mucha gente Que adoraba San La Muerte Que Si Te da todo Lo que ustedes quieran Pero No le cumpliste Con lo que le prometiste Te toca donde más Te duele Es jodido La otra cosa De San La Muerte No es ningún santo Bueno Esta es una de las miradas ¿Qué más dicen? A ver Hola Héctor Muy feliz día del amigo Por acá Lili Desde Bursaco Te dejo un abrazo Muy muy grande Y te deseo Un muy feliz día Hoy y siempre Gracias por tu compañía De todas las noches Abrazos para toda la producción Y para todos los paranormales Feliz día para todos Feliz día Lili Feliz día Lili Compartimos Gracias querida Por estar ahí Esta es la semana del amigo Claro que si Héctor Y la semana del amigo De la pop Podés ganarte una cena Para dos personas En Rabieta En la París En el Hipódromo de Palermo Está buenísimo Rabieta es cerveza artesanal Marqueada Y 100% argentina Rabieta Es más que una cerveza Es un modo de entender Que las cosas Se pueden hacer De otra manera Si estás escuchando ahora Héctor Rossi Estás escuchando Arroba Pop Radio 101.5 Seguilos en Instagram Arroba Rabieta Cerveza Te da risa Cuando te digo Arroba Héctor Arroba Héctor Locutor Ok Estás al lado mío Y me decís Héctor Rossi Como si fuera No sé El colegio Que me vas a acordar Héctor Rossi Sí Hector Rossi Cuando vos estabas En el otro estudio Sí Que yo decía Cuando te tenía que presentar En el estudio 3 Llega en instantes La historia Y un adelanto En la voz Recordá eso Me gusta eso De Héctor Rossi Ay yo me siento Pergolini Y allá les encantaba La producción Me siento Pergolini La producción Les encantaba Y me decían De Héctor Rossi Lautaro Villamaro Pero Rossi suena más Porque con R Es como Tienes que tener Buena pronunciación Y la R Si no se dispara mucho Como yo que soy Romy Pero nadie me lo dice Yo si te digo Romina Si vos me decís Romina Carvalho Y te cuenta Porque en particular La verdad Mona no No te identificas No me da serio La Mona Carvalho Romina Carvalho La Mona Claro Pero ahí ya te estructuras Un poco más Si lo tiras al final Yo soy prejuicioso Ya me dieron la Mona Jiménez Después de eso Héctor Por eso Entre la Mona Jiménez Y Romina Carvalho Prefiero decirte Romina Carvalho Pero que no te sientas mal No por favor Dios lo guarde No permita Por favor Bueno Le mandamos un abrazo A Maravilla Martínez Que nos está escuchando Nos escucha siempre Es un genio Un abrazo Maravilla Nos está escuchando en vivo Dice Héctor papá Feliz día querido amigo Desde Madrid Mi abrazo del alma Un abrazo de Gloria Yo soy amigo de Maravilla Martínez ¿Sabes lo que significa eso? Crack, crack Escuchame Maravilla también salió Cuando empezamos El año pasado Como uno de los primeros Personajes encantadores Cuando empezamos acá nuevamente Es nuestro padrino Es nuestro padrino El programa De La Noche Paranormal Y de todo lo que haga El señor Héctor Rossi No, yo lo digo siempre Por dos motivos Lo digo Que soy amigo de Maravilla Martínez ¿Chapeasco Maravilla? Primero porque Me da un gran orgullo Que él Se considere mi amigo La verdad Yo también me considero Estuvo en momentos difíciles Él Y yo también estuve con él Así que desde ahí De verdad hay una amistad Pero al margen de eso Hacete el loco conmigo Dale Hacete guapo Hacete guapo Hacete guapo Esta la historia real Pero aparte Maravilla Siempre tan cálido Amoroso Es el padrino del programa Si Es el padrino paranormal Que programa te mandaste Y padrino Con todo Vamos Maravilla querido Está en vivo Catalina Esperándonos Hola Cata ¿Cómo te va? Hola Bien Hola ¿Cómo te va? ¿De dónde sos? De Moreno, Argentina De Moreno, Argentina ¿Y qué edad tenés? Tengo 12 años 12 años ¿Tu historia es real? ¿La vas a contar? ¿Te pasó a vos? Sí, es real Y la vivió Te escuchamos Fue el verano En las vacaciones de verano Del año pasado Iba a Entre Ríos Con mi mamá y mi hermanito Y íbamos en un micro Así, viste Los de Ahí Tipo flechabús Los de dos pisos Sí, sí Y estábamos en viaje Eran como Entre las 1 Y 3 de la mañana Era ya de madrugada Y yo estaba así Medio dormida Pero veo por la ventana Claramente A un perro gigante Corriendo Por el lado de la autopista Dios ¿A qué velocidad? ¿Iba a la par del auto? A la par del ómnibus A la par del micro Sí Era gigante el perro Iba caminando por los árboles Como si fuese pastizal para él Era muy grande Por lo que yo me sorprendí Porque era como Un perro gigante Tipo callejero Pelo largo Arrastrando cadenas De hombros blancos Brillantes Iba corriendo Iba corriendo Por el lado Y se metió Entre los árboles Y de ahí Lo dejé de ver Por lo que le pregunté A mi mamá Porque me asusté Si lo había visto Y no Al final no lo vio Y bueno Dejé ahí el tema Le empecé a hablar A mi mamá De lo que vi Y bueno Y le empecé a contar Así a personas al azar No sé Familiares Amigos y así Hasta que Una vez le conté A mi abuelo Sí Y me dijo que sí Que podía ser El cadejo negro Que es un perro Que va también Por ahí Por zonas poco concurridas Cuidando Bueno Hay varias versiones De la leyenda Pero en una de las versiones Cuidaba a los viajeros perdidos O a los borrachos El hombre Va a buscar a los borrachos Para matarlos Por sus crímenes Upa También Era como Considerado Un mal agurio de viaje Como que iba a pasar Una tragedia Una tragedia Claro Sí Cuando dijiste Que busca a los borrachos Acá hubo varios Que se fueron corriendo Se asustaron Se salieron corriendo De la producción Son de mala bebida Acá algunos Qué locura Te mandamos un beso Catalina Gracias Beso Cata Saludos a los de la pop Saludos a ustedes Buenas noches Y feliz día del amigo Feliz día Feliz día linda Abrazo a la familia Estamos en vivo Acabo de subir una foto A mi instagram Los invito a todos Y a todas A entrar A arroba Héctor Locutor Oc Tengo la tilde azul La cuenta está verificada Usted está verificado Rosy Estoy verificado Tengo la 20b al día Correcto Todos los papeles al día Como corresponde Todos los papeles Y cada vez que me para La policía o gendarmería Me reconocen al toque Por la noche paranormal Posta Noche paranormal Me dice Pero como si Te estoy escuchando No Le digo justo ahora Dejé este pedacito grabado Porque cuando Los últimos minutitos Me estoy yendo al canal Héctor se baja A buscar un agua Y dice Pozos de la paranormal Me contaban al otro día Detrás de micrófonos Sí 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 Y está buenísimo Porque a esta hora Todo el mundo está con nosotros Arroba Héctor Locutor Ok Dale un like a la foto Le puse Con sustos e historias reales Hacemos la noche paranormal En el pop con la mona Estás ahí Todo el mundo a mi Instagram Estás impactado en la foto Estoy impactado Puse la foto de susto total Arroba Héctor Locutor Ok En el día del amigo Del día de la amistad Por favor Todo el mundo en Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Dale un like a la foto Comentanos Desde dónde nos escuchás Completamente en vivo En qué provincia En qué pueblo En qué localidad Dale Villegas Genios Dice Gisela Cáceres Y Gisela en Lobos También presente Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Ahí estamos en mi cuenta de Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Reportate en vivo En qué provincia En qué barrio En qué localidad Estás con nosotros Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Héctor nos están escuchando En Radio Pop Salta Un abrazo muy grande Un abrazo para ustedes Nori Dice Genios Nora Enquilmes Grande Héctor y Romy Saludos Los escucho desde Uruguay Salto Arielcito Los amo desde La Plata Leonardo Giuliano Está también en vivo Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok La gente opina de San La Muerte En el WhatsApp Paranormal En el 11 27841073 Hola Héctor Con respecto a San La Muerte San La Muerte es un santo Como cualquier otro Es la santa muerte Que cultúan en México Es la muerte Es un santo también Es el santo encargado De transportar las almas Muy bien Cada uno con su opinión Y con su fe Prepárate la historia Estreno Le digo a Mauro Campagnolo Porque Es un buen momento este Para subir el volumen Y vivir un adelanto La historia de hoy Se titula Eso Que Nos fue matando Uno por uno Es una historia muy fuerte Para mí Entra en el podio De las historias De la noche paranormal Suban el volumen Este es un adelanto Esta es La historia real de Eso Nos fue matando Uno por uno En primera persona La historia que voy a contar No me enorgullece Para nada Pero siento necesario Hacerlo Ya estoy muy anciano Y dichos recuerdos Me siguen atormentando Hoy 60 años más tarde Yo era un joven peón Que vivía en aquel entonces En la provincia De Entre Ríos Me ganaba el jornal Dignamente Trabajaba en la cosecha Pero tenía ciertos amigos De esos Que huyen del trabajo Cierta vez Jugábamos al truco Y uno tiró así Sin más algo Y todos nos quedamos mirando Me han tirado el dato Colombo El estanciero Guarda una fortuna En su casa Yo pensé Que estaba jodiendo Nomás Pero mi amigo Hablaba en serio Nos contó Que el día sábado La familia del estanciero Iba a salir de viaje Él se iba a quedar Y por la noche Saldría para ir de parranda Volviendo recién A la mañana Íbamos a tener Tiempo de sobra Ya que la casa No iba a estar vigilada No me pregunten la razón Pero yo me terminé uniendo A tan descabellado plan El sábado por la mañana Nos apostamos En unos matorrales Y vimos Como la mujer Salía en un auto negro Iba con un niño Cuando cayó el sol Don Colombo Partió en otro auto En realidad La propiedad Si estaba vigilada Eran dos tipos Pero mi amigo El perpetrador del plan Los conocía Les prometió Parte del botín Ellos planeaban decir Que corrieron A los tiros A los ladrones Y otros aprovecharon Para meterse en la casa La casa era de una sola planta Pero muy amplia Allí fácilmente Podían convivir Quince personas Yo fui a la despensa Y llené una bolsa Con fiambres y embutidos De primera calidad Los demás Fueron al cuarto Ahí encontraron La caja fuerte Uno de los vigilantes Era todo un conocedor De lampa Nos dio herramientas Y la abrimos Para, para, para Solo un adelanto Lo cortas en lo mejor Rosy Dale, Héctor Me la dejaste picando A puntitas Bueno, como tiene que ser Un adelanto Siempre lo mismo Un adelanto, Héctor Bueno, bueno, bueno En un rato La historia completa Si vamos hasta las 12 de la noche Quédense con nosotros Es la noche pop paranormal 2052 Para hablar en vivo 4535-4204 Llámanos ahora 4535-4204 Directo de la pop O mandá la palabra vivo Al whatsapp paranormal Mal 11 2784-1073 1127-84-1073 Quédate Porque a la vuelta De la tanda Para calmar El hambre De historias centrales Tengo una retro Pero como les contaba Anoche Esta historia retro No la escucharon ustedes Porque fue una historia Que yo preparé Para julio De 2020 Exactamente Hace Dos años Y acá es estreno Para la pop es estreno Yo no estaba en la pop En ese momento Se llama El muerto vivo Quédense con nosotros Tanda E historia central retro No se vayan Esta noche Escuchás voces Aunque estés solo Estás En la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la pop 115 Esta es La historia real De El muerto viviente En primera persona Mi nombre es Atilio Romero Tengo 82 años Vivo en Tandil Y esta es la historia Que más marcó mi vida Hace 52 años Vivía en comandante Nicanor Otamendi A 20 kilómetros De Miramar Lo que pasó allí En abril de 1968 Cuando trabajaba En el cementerio De Otamendi Como vigilante nocturno No quisiera Que le ocurriese A nadie Hacía tres años Que había entrado A trabajar En la municipalidad De General Alvarado Y me tenían De puesto en puesto Fui en esos años Barrendero En Miramar Maestranza En el consejo Deliberante Y en una escuela rural Tras la renuncia Del vigilante nocturno Oficial del cementerio Me pusieron a trabajar allí En enero de 1968 Esos tres meses Hasta abril Fueron hasta ese momento El trabajo más tranquilo Que había tenido Porque no pasaba nada En el pueblo Y menos aún En el cementerio Me la pasaba más Escuchando la radio En la garita Que recorriendo el lugar Pero el domingo 14 de abril Fue cuando todo se desmadró Cuando entré a trabajar Aquel domingo a las 20 Todo estaba oscuro Me contó uno de los compañeros Que terminaba el turno anterior Que inexplicablemente No había electricidad En todo el predio Yo insulté Porque la radio que usaba No era a pilas Usaba enchufe No sentí miedo A la oscuridad Ya estaba acostumbrado Al silencio del cementerio Y nunca pasaba nada Ni nadie Aparte Pasé mi infancia En unos campos aledaños A Gato, Colorado Provincia de Santa Fe Así que ya sabía Lo que era observar la noche Con ojos De alguien que de ciudad No sabe o quiere ver A las 22 Cené los restos del asado Que hice al mediodía en casa A la luz De las pocas velas que había Acompañado por el ruido De grillos Y el maullido De gatos abandonados Sin luz Ni otra arma Que un palo Hecho con un caño galvanizado Envuelto en cinta aisladora Ni loco Pensaba salir a hacer rondas Nunca pasaba nada Pero tampoco quería Tentar al destino Me quedé en la garita Junto a los nichos Sentado y esperando A que pasasen las horas Y me relevasen A las 6 de la mañana A la medianoche Empecé a escuchar ruidos Que parecían venir Desde dentro del cementerio Yo no pensaba Hacerme loco Si alguien andaba Robando lápidas o placas Para después revenderlas Pero Y si me echaban del trabajo Yo no quería perder el conchavo Al fin ganaba plata Para vivir bien Haciendo nada Afinando un poco mejor El oído Escuché que los ruidos Venían de la otra punta Del camposanto La esquina noreste Junté valor Agarré dos velas Un encendedor Y el palo de metal Si era uno solo O unos pibitos Podía asustarlos Si era un grandote O varios Podría salir corriendo Sin que me vieran Conocía el lugar Sabía cuáles eran Los mejores escondites A tientas Iluminado por la luna Me acerqué Sin hacer ruido Una tenue luz Se vislumbraba En la zona de tumbas Junto a una fila De nichos Me escondí Tras una de las paredes Y desde allí Vi a cinco personas De pie Y en una ronda En torno a una tumba Eran una mujer Y cuatro hombres Cada uno Usaba velas rojas En el suelo Había cinco velas Prendidas Y una jaulita chica Con una gallina Bataraza La mujer Que estaba al mando No tendría Menos de sesenta y cinco años Y el doble de kilos Nunca había visto A nadie vestido así Era como si hubiera Enrollado su cuerpo En sábanas blancas Con una de las manos Agitaba algo parecido A un rebenque Recortado y desmechado Mientras en la otra Sostenía la vela Parecía que bailaba O algo así Segundos después Le hizo una seña A uno de los hombres Que abrió la jaulita Donde estaba la gallina Y se la alcanzó Mientras agitaba las alas Como si supiera La que se le venía Sin soltar Esa especie De rebenque Recortado Que agitaba Hacía unos segundos Sacó de entre sus ropas Una cuchilla Le cortó la cabeza A la pobre gallina Y tiró la sangre De su cuerpo Y su cabeza Sobre la tumba Con lo que estaba viendo Ni loco pensaba acercarme Y si estaban todos Con cuchillas U otras armas Me gustaba el trabajo Pero siempre me gustó Más estar vivo Eran cinco adultos Y yo uno solo Con un fierro de mierda La que estaba vestida De blanco Fue lanzábanos O que se yo Empezó luego A salpicar a los demás Con la poca sangre Que le quedaba A la gallina Apagó una a una Las velas Y callados Como estuvieron Todo el rato Empezaron a juntar Todo Y se fueron Hacia el paredón Más cercano No dejaron Ni el cadáver De la gallina En el paredón Uno de los hombres Ayudaba a que los demás Subieran Y después Trepó solo Tardé unos 10 minutos Tardé unos 10 minutos En animarme A ir a ver Qué habían hecho En aquella tumba Pero junté coraje Y fui Estaba toda la tierra Enchastrada de sangre Y en el medio De aquella tumba Había un pequeño Círculo de tierra Removida Con un poco de asco Porque se había Juntado parte De la sangre De gallina Y metí la mano Para ver si habían Metido algo Que quizás Tuviera valor Al tacto Parecía ser Algo blando Cubierto de tela Al sacarlo No podía creerlo Era un muñequito Hecho con tela Y algún relleno De almohadón O algo así Tenía dibujados Unos símbolos raros En la frente Lo volví a poner En su lugar Tapé el hoyo Fui a la garita Y volví con un balde De agua Para tirar en la tumba Así se licuaba Un poco la sangre Y no se encontraban Tanto enchastra En el lugar En el cambio de turno Decidí no moverme De la garita En lo que quedaba De ese turno Por más que me llamasen Gina Lolo Brigida Y Sofía Loren Para pedirme casamiento Sin radio Y a oscuras Por más que hubiera pasado Aquello de esos locos Tirando sangre Y enterrando un muñeco En una tumba Me entró el sueño Pero no quería dormirme Por si volvía Aquella gente rara A las 3 de la madrugada Mientras cabeceaba Del sueño Empecé a escuchar Un lamento grave Una Que parecía Venir del mismo lugar Donde aquella gente Había echado sangre En la bataraza Y enterrado al muñeco Y se habían reventado Alguno Un poco de mugre Lavada por la sangre Podía pasar Pero si eso Se había mandado Una macara mayor Tenía que hacer algo O me echaban Sí o sí Creí que lo mejor Que podía hacer Era asustarlos Con gritos Para que se fueran Salí corriendo Con el fierro Que golpeaba Contra las paredes Mientras gritaba ¿Quién carajo anda ahí Mierda? Váyanse la puta Que los parió O los recontra Cago a tiros Irrespetuosos Dejen tranquilos A los muertos Hijos de puta A llegar La luna iluminaba Al muerto A quien había estado Bajo tierra En aquella tumba Con sangre derramada Levantándose De su tumba Como quien se levanta De su cama Lentamente Escuché ruidos Desde el paredón Y noté en la penumbra Que eran los cuatro hombres Que habían estado antes En el lugar Lo primero que atiné Fue a tratar De rajar de ahí Pero ellos Me alcanzaron Y me molieron a palos Lo siguiente que recuerdo Es despertarme En una cama Del hospital Internacional De Mar del Plata Me dejaron inconsciente Aquellos tipos Mis compañeros Me descubrieron Todo roto Junto a la garita Al cambiar del turno Me contó uno de ellos Que alguien Se había robado El cajón Con cadáver Y todo De la tumba 337 Pero no dije nada ¿Quién me creería Que en un ritual Un grupo Debaya saber Que religión o secta Lo había revivido Al muerto Y vaya a saber Donde estaba ahora El difunto Ni loco Quería volver ahí Tanto insistí Que al final Me terminaron Pasando a vialidad En Miramar Pero debía quedarme En mi puesto Hasta que encontraran Reemplazante Aún enyesado Estuve tres días En el cementerio Porque me habían Conseguido un reemplazante Pero mi última noche Fue peor A las tres de la mañana Escuché pasos lentos Cerca de la garita Con luz Pude verlo mejor Era aquel Muerto vivo Vivo muerto Viniendo hacia mí Salí corriendo Del cementerio Con ese muerto vivo Siguiendome Fui a mi casa Junté lo que tenía Y me volví a gato colorado Tres años después Me mudé a Tandil En unas pascuas Me encontré allí Con un ex compañero Del cementerio De Otamendi Pregunté por mi reemplazante Y la respuesta Me trastornó Lo encontraron muerto En su primera noche De trabajo Con el cráneo destrozado Y medio cerebro faltante Carcomido Me dijeron Que desde entonces Nadie quería agarrar El turno noche Yo callé ¿Quién me creería Que yo Un simple vigilante De cementerio Había visto aquel ritual Donde unos desquiciados Hicieron en su misma tumba Renacer a un muerto? La muerte de los jóvenes Es un naufragio La de los viejos Es atracar en el puerto El renacer de los muertos Es el vendaval Sobre todos nosotros Temámosle a la muerte renacida Porque es espantosa No sé dónde aquel muerto me espera Lo espero entonces En cualquier lugar Nadie Está a salvo De los muertos Sépanlo Esta historia es real 9 de la noche 13 minutos Estamos completamente en vivo En la noche pop paranormal Este programa Y todos los programas De la noche paranormal Los colgamos En mi canal de YouTube Que es Héctor Locutor Héctor Locutor Suscribite gratis A mi canal de YouTube A Héctor Locutor Y podés maratonear La noche paranormal Y las historias centrales Podés escuchar Todas las veces que quieras Los programas viejos Todo está en mi canal de YouTube En Héctor Locutor Para salir al aire 11 27 84 1073 El WhatsApp paranormal 11 27 84 1073 Che, les pido disculpas Recién en la historia retro Fue mala mía No haberla escuchado antes Había un par de malas palabras Que a mí no me gusta Que salgan al aire Me gusta siempre ponerles un pip Les pido disculpas Porque yo grabé la historia Pero como era una historia viejísima No tuve el tiempo De chequearla antes Perdón sobre todo A los chicos que están escuchando No hay que decir malas palabras Ahí yo estaba actuando Yo tampoco digo malas palabras En la vida Era una actuación Pero bueno A la próxima le vamos a poner el pip En vivo está Daniel Daniel, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal Héctor? Buenas noches Buenas noches Bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu historia ¿Cómo estás Héctor? Bueno, te cuento mi historia Mirá Resulta que yo El 10 de diciembre del 2013 Se cumplían 30 años De la vuelta a la democracia Sí Y estoy volviendo con la moto Llegando a mi destino Que estaba yendo a la casa De la mamá de mi hija Me choca un colectivo Mal Yo venía en la moto Me choca mal Quedé reventado en el piso De esto Yo no me acuerdo nada Cuando salgo Después que me recupero A buscar testigos Sobre el accidente Por el caso Me encuentro con un muchacho Que me dice Que fue el primero Que vio el accidente Que fue a socorrerme Este muchacho Este muchacho me dice Que yo estaba tirado En el piso Boca abajo Y no reaccionaba Pero respiraba Respiraba muy agitado Y de a poco Fui perdiendo la respiración Como que dejé de respirar En eso que estaba Así pasa un auto Negro Supuestamente Lo que me dice él Un 4K negro El cual se baja Un hombre afroamericano Y se acerca Y dice No, este chico Se está yendo Yo no voy a permitir Que se vaya Y hace una especie De oración Y posa su mano Encima mío Encima de mi espalda En ese pollo Estaba acostado Boca abajo Y en eso que Esta persona hace eso Dice el muchacho Que me cuenta la historia Que yo vuelvo en mí Piso respirar otra vez Y me quiero como Levantar del piso Y la gente me sostenía En el piso Y bueno Yo esto No me acuerdo nada Héctor Yo me despierto Tres días después En el hospital Y no entendía Por qué estaba internado Ni el proceso Que tenía encima Que estaba todo vendado Por todos lados Con suero Con todo Me cuenta La mamá de mi hija Que en ese tiempo Era mi novia Que yo esos tres días Que estuve en el hospital Con ella Que yo estaba Totalmente consciente Que hablaba con ella Y que le pedía cigarrillos Que le pedía bebidas Que le pedía sexo Epa Yo la verdad Esto no me acuerdo De nada Vinieron amigos míos A hablarme después Cuando yo ya estaba consciente Diciéndome Que ellos vinieron Al principio En esos tres días Que yo supuestamente Les hablaba Pero como que no era yo Que era otra voz Y que era distinta persona No era yo Pero Bueno No, esa es mi historia Yo supongo Que esta persona Era una especie De un bando religioso O no sé Que me habrá puesto Un espíritu Como para rellenar El frasco Hasta que vuelva A contar el camino Porque estoy seguro Que ese día me fui Qué locura Gracias por contarlo Daniel Héctor Muchísimas gracias Por la radio El programa está buenísimo Un saludo a Mati Que me está escuchando Acá en la camioneta Que estamos trabajando Y bueno Y a toda la gente Que escucha la paranormal Muy buenas historias Tengo un montón Para contar Después voy a seguir mandando Bueno Muchas gracias Tengo una persona De esas que le pasan Muchas cosas raras Gracias Gracias por estar ahí Te mando un abrazo Chau Gracias Chau chau Estamos en vivo Y nos quedamos Hasta las 12 de la noche Con vos Hola Héctor Dice el mensaje Estoy trabajando Hace dos años En una radio En Salta Por las noches Tengo un programa El programa Habla de historias Temas bíblicos Conspiraciones Pero todo cambió Cuando comenzaron A manifestarse Entidades Fantasmales En la radio Los conductores Y empleados De la emisora Empezaron a contar Sus diferentes experiencias Con estas entidades Desde apagar El centro musical Tocar el timbre Risas Hasta encender Las luces del pasillo O bajar el volumen Del micrófono Desde la consola Lo extraño De todo esto Es que hasta el momento A mí no me pasó nada No vi nada Me pregunto por qué Por todo esto Llegué a abrir Una sección En mi programa Donde también Relatamos estas historias Desde que abrí La sección No paran de manifestarse Entidades Gracias por estar Ahí en el aire Hola Héctor Muy buenas noches Quería contarte Que desde chico He crecido Con el hecho De saber Que en mi casa Hacían brujería Mi vecina Nos decía Que cuando ella Se mudó a su casa O sea Al lado Veía como los amigos Del antiguo dueño Entraban a la casa Y que después Escuchaban gritos De palabras raras Que duraban Desde las nueve Hasta la una Dos de la mañana Cuando nos mudamos Pasó un tiempo Que la pasábamos bien Pero después Empezaban a pasar Algunas cosas Que no notábamos Desde que en un video Se vio moverse algo Hasta que empecé A levantarme Entre las dos Y tres de la mañana Caminaba en casa Sin ninguna razón En dos mil diecisiete Mi tío Nos fue a visitar Desde Buenos Aires En el tiempo Que él pasaba Con nosotros Cambiaba cada día más Hasta el punto Que ya No lo reconocíamos Se encerraba En la pieza No quería salir A la luz No dormía Siempre salía Tapado con las sábanas Hubo un tiempo Donde ya no sabíamos Si era él Le empezaba A cambiar la voz Y hablaba En otro idioma No quería Que nadie Se le acerque Y amenazaba En matar a su esposa En un tiempo Digamos que se volvió Totalmente loco Una vez de noche Yo me levanté De la cama Y fui al comedor Lo vi sentado En el suelo Viendo hacia la nada Entre la oscuridad Le hablé Pero No me hizo caso Después le di Un empujón Para que me respondiera Y se desmayó Cuando estaba En el suelo Empezaba a moverse Como si fuera un gusano Gritaba Pataleaba Yo empecé a asustarme Y no sabía qué hacer Lo llamé a mis padres Ellos vieron con horror Lo que estaba pasando Mi tío gritaba Como si Lo lastimaran Feo Muy horrible Lo que estaba pasando Yo tenía miedo Empecé a llorar Al tiempo Mis papás Intentaron tranquilizarlo Después de muchos gritos Héctorlocutoroc Arroba Héctorlocutoroc Está Fabián En vivo Fabián ¿Estás ahí? Sí, ¿qué tal Héctor? ¿Cómo te va? Bien querido Me bancas Un minuto Que vamos a completar La tanda Vuelvo Y charlamos con vos Por favor, Fabián No te vayas Quédense con nosotros Hoy No estás solo La noche paranormal Hay sucesos Que no podés explicar Pero sí contar Mándanos tu historia Por WhatsApp 11 2784 1073 La noche paranormal Gracias por estar ahí Por esperarnos Fabián, querido ¿Estás? Hola, sí, Héctor ¿Cómo te va? Bueno, bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu historia ¿Cómo anda esto? Bueno Yo me enganché Hace ya varios meses Estoy escuchando, ¿viste? Ajá ¿Cómo descubriste el programa? Te lo recomiendo Te poní, no Viajando en el camión Enganché Ajá Y después bajé la aplicación ¿Viste? Que se va la señal Yo hoy vine de De San Juan Ah, mirá que bien Sí O sea que tenés la app De la pop en tu teléfono Exactamente Y lo escucho, ¿viste? Y me pongo el auricolario Y estoy escuchando, ¿viste? Bueno, buenísimo Buenísimo Bueno Y me enganché en el programa Bueno Yo te digo Yo, ¿viste? Toda la vida fui medio Increíble en estas cosas Uno, ¿viste? Con los camioneros Vos te juntás Uno te cuenta una cosa Pero de hecho Te lo cuento Lo que me pasó a mí Sí Y la verdad que me quedó grabado Te juro que Hasta el día de hoy Le cuento a mis hijos Ahora justo estaba hablando Con mis hijos Y bueno Me quedó grabado Yo, mirá Estaba viajando una vez Para Para Nado de Corrientes ¿Viste? Por la ruta 14 Y bueno Iba por la ruta 14 Pero llovía A Pero a A Valde ¿Viste? Esa tormenta de verano Que llueve A Valde Y bueno Antes llega Paso de la Libra Y un pueblo Que se llama Bonplan ¿Viste? Bueno Camioneros que me están Escuchando Y bueno Iba viajando Y me agarró ganas De ir al baño ¿Viste? Iba viajando Llovía Y no podía parar Porque no tenía banquina Como parar ¿Viste? Yo con el cambio encargado Te imaginaba No podés parar En cualquier lado Y bueno Iba viajando Viajando Bueno Y no daba más No daba más Y estaba descompuesto ¿Viste? Quería ir al baño No aguardaba Y en un lado Así Vi que había Como para estacionar el camión Fui parando Y te digo Pero era a balde Llovía a balde Era una lluvia terrible Bueno Agarré Me estacioné ¿Viste? Y me dio el camión Medio la banquina Ahí Y me bajé ¿Viste? Y al costado del camión Me puse a hacer Mis necesidades ¿Viste? Y Bueno Estaba haciendo Mis necesidades Así Pero ya te digo Llovía a balde Era una cosa Que se había descargado ¿Viste? Cuando se descarga el cielo Que llovía Sería la Una a la mañana Un y pico Yo quería llegar A Paso a los Libres Para acostarme a dormir ahí ¿Viste? Y Miro así Para el lado de la banquina Y vi un reflejo Como un fuego ¿Viste? No hay No hay importancia ¿Viste? Por ahí Bueno Me levanto Miro así Para la banquina ¿Viste? Que te queda Allá abajo La banquina Entonces me levanto Me paro Miro Y había todas Velas prendidas Pero velas Así Un triángulo Una al lado De otra Pero velas prendidas Con la lluvia que había Te imaginas que Imposible Velas prendidas ¿Viste? Y levanto la vista Así había un bulto Una persona Parada ¿Vos viste que en la ruta Prenden el gauchito Hillens? Sí, sí Viste que prenden velas Sí, al costado De las rutas Están los altarsitos ¿No? Viste que prenden Altarsitos Gente que falleció Que prenden Pero a mí Lo que me extrañó Que era que Llovía a Valde Estaba ese triángulo Así de vela Y una persona Vi un bulto Una persona Como con capucha Así Algo Una persona parada ¿Viste? Me he pedido un susto Te lo juro Que mirá Que me subía el camión No podía meter el cambio Para salir Se me paró el camión No podía arrancar De los nervios Pero mirá Era Viste esa lluvia Como que se viene El mundo abajo Y yo lo que me extrañó Que vi las velas Todas prendidas Y una persona parada Y viste Todas velas No sé 50 velas Todas prendidas Así Me pegué un susto Eso te voy a contar Viste Te lo juro Qué bárbaro Que Hasta el día de hoy Siempre me acuerdo de eso Digo Cómo Cómo puede ser Viste Qué sé yo Viste Yo te puedo asegurar Que me subía al camión Me temblaban las piernas No podía meter el cambio Para salir Llegué a Paso Lo Horrible Me paré en la estación De servicio No podía dormir Y me puso mal Eso Viste Te digo la verdad Que Lo único que pasó En mi vida Fue eso Cuento de camioneros Hemos Miles Viste Pero a mí me pasó eso Te lo juro Que yo me subía al camión Me terminaba las piernas Así Qué carajo era Había una persona Toda llena de vela Ahí Prendida bajo el agua Vos sabés que Si está lloviendo Las velas no pueden estar prendidas No, no se quedan Claro Como una especie De ritual Muy extraño El que viste Exactamente Y era aguacero Aguacero No es llovina Era aguacero Pero se venía del mundo abajo Gracias Fabián Te mandamos un abrazo Te cuento eso Porque me he ido toda la vida Siempre le cuento a mis hijos Eso es lo que me pasó Viste Pero bueno Te sigo escuchando Un buen programa Te tengo en la aplicación Anoche ya te digo Venía viajando a San Juan Y Te tengo en las oraciones Pensé que ibas a decir En mis oraciones Pensé que ibas a decir Bueno, te mandamos un abrazo Fabián Bueno, bueno, bueno Un saludo a quien Le querés mandar Yo, un saludito Ahí a Monita Gracias Fabi Un abrazo Y bueno Que sigan más historias Sí, ojalá que no Ojalá que no Estás escabeando Estás escabeando este Bueno, te mandamos un abrazo Fabián Listo Salud Viva Perón Bueno, 9 y 29 Si empezó la historia Se tomó En lo que contó la historia Se bajó un tubo Se bajó un tubo de vino Me quedé con los altarcitos Y todo eso Eso es verdad No, cuando fue a hacer las necesidades No podés No podés Se te metes para adentro A mí me pasó una vez No te concentrás No te concentrás Hablando en serio En los altares estos Que están al costado de la ruta Sí Hay una ruta La 11 me parece que es La verdad que ya no me acuerdo Que es como la ruta alternativa Para ir al partido de la costa Que no es la 2 No es la 2 Es la 11 Que está hecha pelota Mauro Perifica Hay una parte que está hecha pelota Ah, está mejor Hace mucho que no voy Bueno, hay una parte Que no tiene iluminación Me acuerdo de esto Me tocó ir en verano Y es mano Y es doble día O sea, no hay Es una línea en el medio Doble mano Y que Dios te ayude Ah Y no se ve nada Y hay un altar ahí Al gauchito Gil No me acuerdo A qué kilómetro es Pero bueno Los que van siempre se van a acordar ¿Vos parás Héctor? No paro ni a palos Ah, ¿por qué? No, no Porque me da miedo Y mirá lo que me pasó Hace unos años Yendo a Pinamar O viniendo No, viniendo de Pinamar Para Capital Me tuve que desviar por ahí Por un tramo De la ruta 11 Creo que es hasta San Borombón Que después retomás la 2 La bahía de San Borombón Bueno, si estoy diciendo Una barbaridad Me lo corrigen Pero hay una parte Que tomás esa ruta Y después podés empalmar Con la ruta 2 Casi llegando a ese punto Donde podés empalmar Con la 2 Viniendo de la costa Hay un altar Pero no es un altarcito Es un altar Que parece una casa Gigante Al gauchito Gil Y a San la Muerte A los dos ¿Juntos? Sí, porque el gauchito Era devoto De San la Muerte Bueno, y hay una imagen De yeso Que está un poco destruida Le falta un pedazo De cuerpo Del gauchito Gil Y tiene ofrendas De la gente ¿Viste? Hay flores Hay juguetes Alcohol, cigarro Mucho cigarrillo Mucha botella de whisky Alcohol Bueno Esto me pasó a mí Esta no me la contaron Verano Un calor de locos Volviendo de la costa Me estaba orinando Perdón Me estaba haciendo pis Y freno Justo cuando veo Ese altar Ahí lo hice de curioso También Porque dije Bueno, voy acá Ya que estoy Me bajo Bueno, les juro Lo que me pasó Fue terrible Dejé el auto Tuve que salir De la ruta Porque como no se ve nada Era re peligroso Quedarse sobre el asfalto Porque venía otro Sin luz Y te llevaba puesto Entonces salí Un poquito de la ruta Ya me dio miedo eso Porque no hay O sea El auto Viste que empieza a temblar No sabes por dónde Está andando No sabes si te Te caes Un barranco Voy Bajo del auto Estaba con alguien En ese momento Le digo Bancame un segundo Y me acerco Para ver el altar Primero voy a un árbol Y hago lo mío Y después me acerco Para ver el altar Sí, gracias Cuando me estoy acercando Para ver el altar Les juro Lo que escuché Se escuchaba como si Adentro de esa casita Es una casa hecha De madera Que tienen la figura Del gauchito No te digo tamaño natural Porque estaría exagerando Pero grande, ¿no? Pero es un tamaño De un metro más o menos O sea Se ve la escultura La escultura Sí, la estatua La imagen Cuando me estoy acercando Primero Un olor a sufre Terrible Pero al olor a sufre Como si tuvieras Una barrita de sufre Metida en la nariz O sea Un olor Tremendo Que era una mezcla De sufre Y de carburante No sé No te lo puedo definir Los que son fierreros Van a saber A qué me refiero Viste El olor a carburante Que es como un olor Que se te mete en la nariz Y te dan ganas de vomitar Un olor horrible Pero fuerte Al mango Y desde la casita Se escuchaba Yo escuché un llanto No era de un bebé No era de una mujer Era un llanto Como de alguien Que estaba sufriendo Era un lamento Se escuchaba Sí, súper Se escuchaba Patente Te digo que estaba A cinco metros Y se escuchaba Con el viento Que traía el sonido No solamente eso Plena ruta En el medio de la nada Y había una vela prendida Lo parecido Lo que contó Que es imposible Imposible Que la vela Se quede prendida Y que no se consuma Y que no sea un incendio Bueno Esto lo vi yo Y que no la apague el viento Por eso te digo Algo raro hay Esto Vos tocan los tres bocinazos Se tocan ¿Sabías? Sí, sí, sí Tenés que mirar El que maneja Aunque sea un poquito No despegar la vista Al parabrisa Pero es como una reverencia Que se hace Tres bocinazos Y algo rojo Y algo rojo Bueno, no sé Se las cuento Para aportar Mi propia historia 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 Acá me acota Lautaro Que efectivamente Era la 11 Que ya está totalmente Afaltada Pero antiguamente Era un desastre Y yo la agarraba Para ir a San Clemente Claro Bueno ¿Saben quién está En Quito, Ecuador? Ella Que en Twitter es Arroba Josefa Roballo En Instagram Arroba Dama Oscuridad María José Roballo En vivo con nosotros Hola Majo Buen miércoles Hola Héctor Buen miércoles ¿Cómo están? Bien Acá te recibimos Con la mona Feliz día Majo Que aquí en Argentina No seas ya Es el día del amigo Ay verdad Hoy es 20 de julio Día del amigo Feliz día para ustedes Acá no es día del amigo Pero igual les mando Un abrazo a todos Todos ustedes Y feliz día Feliz día para vos también Bueno la primera pregunta La de siempre ¿Tuviste tiempo De subir algo A tus redes? No la subo todavía Pero ya está seleccionado El video Es un video Que llama bastante La atención Acerca de un perro Y un gato Que eran amigos Y el gato fallece Entonces miren La reacción Que tiene el perro Cuando al parecer Sigue viendo A su amigo gato Que físicamente Ya no está Pero de alguna manera Él todavía lo percibe Y lo siente Está muy interesante El video Y si quieren disfrutar De él Ya saben que En arroba Dama Oscuridad En el Instagram Siempre tienen Un montón de videos Para ver Y por supuesto Compartir Y también siempre Estamos comunicados En arroba Josefa Robayo Me das un minuto Majo Antes de meternos Con la historia Completamos Los comerciales Y volvemos En vivo Con vos Para escuchar Completamente El relato Que solo te pido Un título ¿De qué nos vas a hablar? Yo le puse El compañero eterno Con eso se los dejo Bueno Nos quedamos Con el compañero eterno Un minuto Y volvemos No se vayan Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rossi En la noche paranormal 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 Sabores Majo ¿Estás ahí? Uh ¿Qué te pasó? No sé ¿Los perros Se volvieron locos Otra vez? Nos agarró En más tiempo Dios Pero para ¿De verdad pasó algo? No Solo saltaron ¿Dónde lo siento? Es que estoy en la sala Y saltaron Uh Pero pará Están Están viendo algo Esos animales ¿Eh? Pues no hay nada Acá Yo estoy en la ventana Y no hay nada Ay, ay, ay Bueno Vamos a meternos Con la historia Repetime ¿Cómo se titula? El amigo eterno El amigo eterno Suban el volumen María José Roballo En vivo Te escuchamos Majo Bueno Esta es una historia 100% real Y es una historia Muy cercana Que no puedo decir Ni siquiera Que es contada En primera persona Porque bueno Yo no lo he vivido Pero tiene que ver Con la empresa Donde yo trabajo Como ya les he contado Varias veces Yo trabajo En una empresa De autos Y es un edificio Donde una parte Es un poco más antigua Y el día de hoy Esta historia Bueno No solo que sucedió Sino que me la Me la pasaron Tiene dos partes Una parte Es que Este es un edificio Muy grande Pero es más ancho Que alto Y tiene una parte Uy, 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 uy Esto parece a propósito Pero no está preparado Los animales se vuelven locos Cuando contás Algunas historias Pero te están comiendo Te están comiendo Majo, ¿estás bien? Sí Paranormal Che, dale de comer Dicen acá los animales ¿Cuánto hace que no comen Esos perros? ¿Se volvió loco? Ya les pasó ¿Ya está? No se pasó nada Bueno, escúchame ¿Pero por qué ladran? No sé De nada Bueno Empecemos de nuevo Con la historia Empecemos de nuevo Dale, te escuchamos Se enloquecen Se enloquecen, ¿eh? Les contaba Que el lugar Es más ancho Que alto Y en una de esas partes Hay una parte De un taller A taller automotriz Donde llegan Obviamente Algunos autos chocados Algunos bastante fuerte Y yo imagino Esto es una imaginación mía Que en alguno de esos autos Debió haber fallecido alguien No lo sé La cuestión es Que el guardia comenta Que por las noches Siempre en esa parte Donde está el taller Sucede algo Le prenden la radio Pero él al principio Porque cambiaron Cambiaron el grupo de guardias Y como que estos guardias Nuevos venían Totalmente ingenuos Digamos De lo que pasaba ahí Entonces cuentan Que la primera noche El guardia Que se quedó nuevo Lo que podía ver Es que en los autos Estacionados Se prendía la radio Y se abrían Las puertas De los vehículos Y él se acercaba Para ver si fue Que dejaron abierto O algo así Pero le empezaban A cambiar De día La radio Entonces eso ya No es una casualidad Y luego Cuando él se daba La vuelta Le apagaban la radio Y ponían los seguros En las puertas Esto no le pasa Una vez Esto lo ha contado Un montón de veces Y de hecho Él dice que está acostumbrado Pero por qué Les cuento este preámbulo Porque Les comentaba Que en la parte De repuestos Hay una bodega Y cuentan Que ahí en esa bodega Había un trabajador Que ya estaba Muchos años ahí Y que falleció Precisamente En esa bodega De un infarto Pero resulta Que él Cuando estaba vivo Dicen todos Que era Como muy bromista Escondía las cosas Arreglaba otras Guardaba los Los bolígrafos Y resulta Que hasta el día De hoy Lo sigue haciendo Y tú vas Con una gorra Tú entras De esa bodega Y te la quita Te quita la gorra Te esconde las cosas Sigue escondiendo Los bolígrafos Pero no es algo Que a la gente Tenga miedo Y lo ataba La segunda parte Porque es probable Que no es Que sea un espíritu De los autos chocados Sino que sea Precisamente Este compañero eterno Que sigue viviendo En esa bodega Y que por alguna razón Y ya les he contado En otras historias Por alguna razón Siguen quedándose En el lugar de trabajo Eso es algo Que yo por lo menos No he logrado Descifrar Como no se quedan Con su familia No se quedan En su casa Se quedan En el lugar de trabajo Y este es el caso Donde está más Que comprobado Porque no solo Los guardias nuevos Que apenas llevan Un mes Sino que los compañeros Cuentan que siempre Y solamente En ese lado De la oficina Digamos así Vive este compañero Es María José Ruballo A las 9 y 43 En la pop Si le quieren escribir En Twitter Arroba Josefa Roballo En Instagram Arroba Dama Oscuridad Te deseamos Que completes Bien la semana Y el viernes Volvemos en vivo Majo Si volvemos en vivo Y chicos Los perros No están entrenados Ya se echaron Por aquí En la sala Y están de lo más Tranquilos Como si no pasara nada Muy bien ¿Cuántos tenés Majo? Dos perras Dos perritas Bueno Y dos gatitos Todos poseídos Te mandamos Sí Te mandamos un beso Majo Un abrazo a los dos Un excelente Feliz día Y arrancaron otra vez Yo me imagino ahora Majo Recagando Los perros Bueno Te mandamos un beso Hasta el viernes Majito Hasta el viernes Monas Cariños Chao Me imagino esto Igual no se sientan mal Los proteccionistas de perros Porque es un chiste Lo que voy a hacer Pero me imagino a Majo Cuando sale del aire Me cagaron la columna Fuerza Revolviendo los pejineses Qué bárbaro Hay gente en la puerta de Pop En Uriarte, Nicaragua Saludamos a los que vinieron A visitarnos Uriarte, Nicaragua Estamos en Palermo Estamos en vivo Hoy mucha gente salió a celebrar A festejar el Día de la Amistad Con todo, eh Salieron a cenar Están volviendo Yendo Y todos escuchando Pop 115 Por eso Si te llaman de Ibope O te mandan la encuesta por mail De Cantar Ibope Tenés que responder Que de lunes a viernes De 20 a 24 Escuchás Pop 115 De lunes a viernes De 8 a 12 de la noche Todo el mundo escucha la Pop 115 Está Evelyn Escuchándonos En mi Instagram ArrobaHectorLocutorOK ArrobaHectorLocutorOK Seguime Y comentanos ArrobaSoyLaMonaOc ArrobaSoyLaMonaOc Nuestra amiga Maru Maru Amor También nos está escuchando ArrobaHectorLocutorOK Fernanda Ramírez Roberto Azorín María también Feliz día para ustedes Son mis amigos de todas las noches Que pasen un hermoso día Rodeados de amigos de corazón ArrobaHectorLocutorOK ArrobaHectorLocutorOK SolSterly Dice Hola Héctor Te escucho hace poco Arranco el programa El de hoy Con la historia de San La Muerte Te quiero contar lo mío Era chica 12 años Nos fuimos de vacaciones Con mi mamá y el marido Seguimos de noche Mi abuelo al otro día A primera hora Llegaba a casa a cuidarla Había sido Que habían entrado a robar Y solo pudieron entrar A mi cuarto Cuestión Que la pareja de mi abuelo Me dio una imagen De San La Muerte No recuerdo Si era de yeso Me pidió que la enterrara En el jardín Con la cabeza para abajo Y que le rezara una oración Que ella me había dado Y que le pida soñar Quién había sido Lo hice Soñé con una persona Muy allegada a mí Al tiempo Encuentro en una casa De un amigo En común Que tenía con esta persona Un objeto muy particular Que era mío Que estaba en mi habitación Era algo tan particular Que no lo tenía todo el mundo Lo vi Supe que era mío Al fin Creo que él me cumplió No hicimos nada al respecto Gracias Gracias a vos Sol Por escucharnos Claudia También en Temperley Clau López Genios Dice Beatriz Cáceres Arroba Héctor Locutor OK Nos comparte su video Todo el mundo Escuchando la Pop 101.5 Feliz día Héctor Dice Alejandro Lupi Gracias por estar ahí Estamos en vivo 9 y 46 Quédense con nosotros Sus audios al 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Para hablar en vivo La palabra vivo Al 11 11 27 84 1073 Ya volvemos Estás en la Pop Escuchando a Héctor Rosy Estás en la Pop Escuchando a Héctor Rosy Hola, buenas noches Mi nombre es Patricia Y quería, bueno Comentarles un poquito La historia de mi hija Mi hija hoy tiene 15 años Pero desde muy chiquita Que ve espíritus Ve niños Ve gente grande Algunos le asustan Algunos no Y hace un tiempo Yo empecé a levantarme Con dolores en la espalda Como muy cansada Me levanto muy cansada Y nada Ella no lo sabía Y un día me dice Mamá tengo que hablar con vos Sabés que arriba tuyo Dice Cuando voy a dormir Yo duermo acá abajo Dice Yo duermo en la pieza de ellos Me dice Arriba tuyo Duerme en la sombra De una persona Dice Hay una sombra De una persona Es negra Forma de sombra Pero está arriba tuyo Me dice Todas las noches la veo Y por lo que estuvimos Averiguando Son entes que Chupan la energía De las personas Bueno Y hace dos o tres días Atrás de la puerta De ella Vio dos nenas Pero ya muy claras No en forma de Digamos De fantasmales Sino Dos nenas Presentándose En forma de persona Que le llegó a ver La cara La ropa Todo Ella Los entes que ve Son todos Sin cara No les ve la cara Bueno La radio está buenísima La escuchamos siempre Y bueno Las historias de mi hija Son muchísimas Porque de muy chiquita Lo vive a esto Es más Una familia mía Que se dedica a todo esto De la espiritualidad Le dice Que tiene que Ir a algún lugar Para aprender A desarrollar Esto que le tocó A ella Que es ver Y percibir A los espíritus Para que lo aprenda A manejar Porque a veces Ella tiene mucho miedo Y a veces no Pero lo tiene que aprender A controlar La radio está muy buena Nos escuchamos siempre Bueno Espero que algún día Puedan hablar con mi hija Hola soy Nazareno Tengo 10 años Estoy de vacaciones En la casa de mis abuelos Le voy a contar Mi experiencia paranormal Hace poco Escucho Que se mueven Los muebles La silla La mesa Hasta se caen cosas Con mis hermanos Los escuchamos Pero le dijimos A nuestros padres Pero ellos Ellos no los creen Dicen que Es nuestra imaginación Muchas gracias Y que tengan buena noche Héctor Rossi En la Pop 101.5 Hola ¿Qué tal? Buenas noches Soy Ariel El de Neuquén Lo que me pasó a mí Fue que Hace 9-10 años Con un amigo Me dice Que en la casa Se escuchaban ruidos Entonces En la tarde Fuimos a Cinco Salto Que queda del otro lado De acá Del río Neuquén A buscar A un supuesto Gaucho brujo Cuando lo fuimos a buscar Vino a la casa Estuvo Anduvo por la casa Y dijo que había Tierra de cementerio En la casa Y le pidió Que a la noche Él y la madre A las 11 y media De la noche Tenían que prender Una vela Tres velas En un pasillo Bueno Entonces Mi amigo Me pide Que si yo podía Quedarme con el hermanito De él El hermano De él Tenía 5 años Entonces Bueno Fui a la noche Fui tipo 11 Estuvimos ahí Como si nada Tipo 11 y media Ellos se van Para el pasillo Cierran la puerta Del pasillo Que unían las piezas Con el comedor Y comenzaron a escucharse De ruidos Que por ahí Uno los quiere Decir como eran Y no existen Palabras Para describir El tipo de ruidos Por ejemplo Un tejido De una persona Que como que Algo le dolía Como que raspaban Las paredes Como que arrastraban Algo por las paredes Pero un hombre Que se sentía Con mucho dolor En eso estábamos ahí Llega un amigo Con el que Porque justo era un sábado Por la noche Con el que íbamos A salir a bailar Y estábamos ahí Me pregunta Por mi amigo y la madre Le digo No están ahí Le digo Tienen que prender Una vela Estábamos ahí Y se empezó a escuchar Llorar un nene Pero mal Re fuerte Y el hermanito De mi amigo Que tenía 5 o 6 años Que no tenía ni idea De lo que estaba pasando Dice ¿Qué es eso? Dice que se escucha ahí Y el otro dice No es un gato La cosa es que mi amigo El otro se fue ¿Viste? Y me re dejó ahí Pero nunca sentí Ni miedo Ni nada por el estilo Lo que sí sentía Fue un poco de curiosidad Pero no me dio miedo Al contrario ¿Viste? No, no, no Tampoco me molestó Todo lo que escuché En ese momento Que estuve ahí Bueno Fue como de las 11 y media Que prendieron las velas Hasta las 12 y cuarto 12 y 20 de la noche Que fue ese ruido constante De que se Como que había algo Entre medio del techo Como que lloraba el nene Como que había el quejido De un hombre Que con mucho dolor ¿Viste? Como que raspaban las paredes Bueno Esa fue mi experiencia Chao Y muchas gracias Una más Hola Héctor Soy Leonardo de Quilmes Llamaba Te dejaba este mensaje Para contarte Que en mi casa Yo vivo en una casa Atrás de la casa De mi papá De mis padres Y nada Últimamente Las cosas desaparecen Plata Llaveros Controles remoto Cosas de mis hijos Un día Como teníamos mucho este problema La novia de mi hermano Le comenta a mi vieja Que esos son duendes Que son cosas que desaparecen Las cosas que me hacen desaparecer Que en mayoría de las cosas Son juguetes Cosas que hacen sonido O plata Bueno Me dijo que deje un vaso A dos vueltas En un lugar de la casa Y diga Que hasta que no aparezcan Las cosas Ese vaso no se va a dar vuelta Bueno Última O sea Eran muchas cosas De las que desaparecían Y nunca se encontraban Entonces un día A la noche lo hice Para ver O sea Bueno Ya busqué por todos lados Di vuelta a la casa 15 veces Y no lo encontré Hice eso Le pedí a lo que haya Que al dar vuelta Que las cosas aparezcan Que voy a dar vuelta El vaso Cuando aparezcan las cosas No te miento Busqué Miles de veces Por un placar Y no estaba Saqué todas las cosas Del placar para afuera Así Como lo que vos Te imaginás Cuando buscas algo Que tenés que tenerlo Bueno Al otro día Bajo la escalera De mi casa Las cosas que desaparecieron O que en ese momento Yo necesitaba Estaban abajo Del sillón Cosa que al sillón Lo corrimos Lo sacamos Mil cosas Hicimos como para que Y el sillón Que era lo que más estaba ahí O sea El sillón fue una de las primeras cosas Que buscamos Bueno era increíble Pero bueno Es creer o reventar Hay muchos Yo veo que hay muchos ruidos En mi casa Pero bueno No sé si eso es Cosa de duendes Cosa de lo que haya Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rosy En la noche paranormal Hola Héctor ¿Qué tal? Buenas noches Bueno en mi casa Hace 15 años atrás Estábamos construyendo Mis padres estaban construyendo Yo en ese entonces Era chico todavía Y resulta que Mientras construían La casa mía Mi papá le da permiso A los albaniles A uno de los albaniles Para que se quede a dormir ahí Y que cuide como casero O sea la construcción Para que no roben ningún material Ni nada Bueno resulta que La casa tardó dos años En no construirse Esto fue allá por el 2004 Dos años en construirse Una casa grande Hicimos Hizo mi papá Y ahí se quedaba El casero a cuidar Que también era el vanil Al otro día Y resulta todo esto Que el casero Después de un tiempo Estando ahí Ya casi por otro día la casa Estaba enfermo Y falleció Falleció en la pieza De mi hermana Donde se estaba construyendo La pieza de mi hermana Había varias piezas ahí Y falleció en la pieza De mi hermana durmiendo Fue una muerte así Durmiendo él Resulta que con el tiempo Cuando fuimos ya A habitar la casa Después de cuatro años Tres años Resulta que mi hermana Se instaló en su pieza Y con el tiempo Empezaron a pasar cosas Escuchamos golpes Pasos Murmullos Y nos acordamos Que mi papá Nos había dicho Que ahí había muerto El albanil Que era un hombre grande Y nada Después de un tiempo Dejó de pasar eso Pero fue algo muy extraño Algo muy tenebroso también Dejame tu historia En el audio de Whatsapp 1127841073 Hola Héctor Buenas noches Soy Nelson Soy camionero Te escucho siempre Que ando por acá Por Buenos Aires Y te voy a contar mi historia Cuando era chico Mi viejo laburaba En un aras En un aras de caballo De caballo de carrera Y quedaba pasando el cementerio Yo tendría unos Seis años Ponele No seis años Siete años Entonces En esa época Ocurrió algo terrible Ahí en el pueblo Un tipo que Estaba totalmente De la cabeza A uno de los hijos Le pegó un tiro en la cabeza Al otro Lo tiró en pozo Ciego Y bueno Y así Y bueno Justo en esa época Mi viejo tenía un auto Un auto viejo Un Fiat 1500 Y pasamos Toda Mi viejo salía De uno de trabajar Salía a trabajar Y pasamos Ya de Tardecita De noche Y justo Por el cementerio Bueno Y esa noche Veníamos en el auto Y había un sauce Llorón Que las ramas Prácticamente Llegaban casi Casi hasta la mitad De la calle Lo que pasa Que es Un pueblo chiquito Y no le da mucho cuidado El camino del cementerio Bueno Entonces Cuando vamos pasando Que vamos llegando A esa planta Detrás de la planta Aparece Aparece Tipo Tipo Como el que estaba hablando Hace un ratito Recién el muchacho Como una entidad blanca Que no caminaba O sea Se movía Pero no No se le veían los pies Como que flotaba Y mi viejo Pegó el volantazo Y lo chocó 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 A esa entidad Nunca Nunca Escuchamos ruido Ni se rompió el parabrisas Nada Y seguimos de largo Vos imaginate El miedo que yo tenía Llegué temblando A casa Me acuerdo que mi mamá Le decía Juan ¿Qué le hiciste al chico? Que está tan traumado Yo temblaba Como una hoja Del miedo Y bueno Esa es mi historia Y bueno Después de eso Olvídate Terrible el miedo Que tengo a la noche Que las hay Las hay Tiene que pasar Para creer Dale Abrazo para todos Mortar la radio Chabón Hashtag De 2024 Pop radio Hola Buenas noches Mi nombre es David Tiene una historia Que viví en personal Cuando tenía 8 años Mi mamá la llamaban La cura loco Mi mamá era Una fanática Religiosa Por unos Encuentros Que tuvo Con los demonios En su vida Pasó a contar la historia Un día Muchos años Tenía yo Tengo 41 Vienen a buscarla Mi mamá Desesperado Resulta que esta chica Estaba demoniada Y mi mamá Me agarra la mano Y dice Vamos Llegamos a la casa De la chica Y estaba Reboleando a los hermanos Al vecino Un lado para el otro No la podían sostener En eso la ve a mi mamá Yo agarrándole la mano A mi mamá Y mirándola Empieza a correr Desesperadamente Y se frena Al frente De la cara De mi mamá Cuando mi mamá Le dice Sujetate Y la mujer Endemoniada Se frena Pero me queda La imagen De los ojos Parecía que se iban A reventar Esa putearla A mi mamá Como loca Mi mamá Le dice Enmudesete Y la endemoniada Se calla la boca Pero la mirada La sigo La sigo viendo Que era como que Le iba a explotar Los ojos Una mirada De mucho odio Entonces mi mamá Empieza a exorcizarla Me acuerdo que se cayó Se empezó a conroscar En el piso Y vomitó Como una especie De víbora Ciega Bueno Algo así Yo me Esto me pasó Tantos años atrás Que fui A la familia Para corroborar Que lo que había Lo que estaba recordando Era así Y bueno Hablé con la familia Hablé con la La chica Que en ese momento Ahora se va a la señora Y sí Todos Me dicen que Fue exactamente Así como lo recuerdo Una más dale Hola Héctor ¿Cómo está? Te habla Cristian de Marcos Paz Voy a contar mi anécdota Que me sucedió En mis 11 años En ese momento Tenía que dirigirme A la casa de mi papá A las 6 de la mañana Salí En invierno En el transcurso Que tengo Desde la casa De mi mamá Hasta la parada Que queda en la ruta 40 Que antes era la ruta 200 Es de escasa iluminación O era de escasa iluminación En ese momento En el lapso Entre la calle Suipacha Y French Se me aparece Una sombra De lejos Esa sombra Pasa Por el lado mío La veo Y creo que a muchos Le ha pasado Esa sombra Se desvanece En el campo Algo que después pasó Y yo me fui corriendo Directamente Para llegar A lo más rápido A la parada Porque era un hecho Que no creía Hasta que me pasó Y un poco Esencial Gracias Y este es mi aporte La vida al aire Según Héctor Rossi La Pop Esta noche Escuchas voces Aunque estés solo Estás En la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101.5 Verano 2023 En Al Mundo Caribe Brasil Europa Estados Unidos Argentina Elegí hoy Tu próximo destino Y empezar Mar tus vacaciones Anticipate Y ahorrá Juntos viajamos Al Mundo Pop Radio 101.5 El canal de YouTube De La Pop Cuando quieras Donde quieras La Pop En vivo El 20 de agosto Vas a bailar Y cantar Junto a Los Abuelos de la Nada A pedido del público Regresa a Buenos Aires En el N de Teatro Paraguay 918 Entradas en venta Por PlateaNet Y en el Teatro Los Abuelos de la Nada En vivo Banda invitada Y Produce Eureka Pop La Noche Paranormal Escuchar Para Creer Hasta la Medianoche Héctor Rossi En la Pop 101.5 Diez de la Noche Cuatro Minutos Un abrazo grande A Fabián Y a Américo Los Capos De Viejo Mundo Bodegón Gracias chicos Bravo Viejo Mundo Feliz Día de la Amistad Para ellos Están explotados Hoy en Guarnes En Guarnes 2702 Me dijo Lautaro Que pasó antes de venir Para la radio Que están explotados De gente de temprano Y nos mandaron Una parrilladita Con pollo Con papita Con ensalada Condimentos La salsita El limón Las fritas Completísimas Ay síganlos En arroba Viejo Mundo Bodegón Arroba Viejo Mundo Bodegón Están en Guarnes 2702 Mencionando la Noche Paranormal Descuento en el ticket Total de la compra Gracias Viejo Mundo Los queremos Si quieren salir al aire En vivo Cuatro quinientos Treinta y cinco Cuarenta y dos Cero cuatro El directo de Pop Cuatro cinco Tres cinco Cuarenta y dos Cero cuatro O bien Nos manda su mensaje Que puede ser de audio Como estos que escuchábamos recién En el WhatsApp Paranormal Once veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero siete tres Once veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero Siete tres Carolina Oliva Es angelóloga Es terapeuta Es medium También Y hoy nos trae su columna Hola Caro ¿Estás ahí? Hola Buenas noches Héctor Buenas noches a todos Buenas noches ¿Cómo andan? Feliz día Feliz día para vos también Feliz día Caro Feliz día Mona La verdad que hoy estuve a furgo Con el tema de la amistad Así que entre la amistad y los pacientes Me explotaba el teléfono Qué locura Y acá también Primero te pregunto ¿Cómo hacen para encontrarte a vos? Para seguirte directamente Caro Para seguirme directamente Pueden ir a mi página web Que es www.carolinaoliva.com En mi whatsapp 11-36-36-36-5643 Por instagram En arroba Carolina Oliva Ok Por tiktok En arroba Carolina Oliva Ok Y por twitter En radio Estás a pleno Y ahí se pueden conectar con vos Pero también nos pueden mandar Sus mensajes Al 11-27-84-1073 11-27-84-1073 Preguntas Para Carolina Oliva Y ya tenemos algunas que llegan A ver qué dicen Buenas noches Carolina Héctor Soy lleva desde España Y bueno Yo tengo mucha curiosidad Por saber lo siguiente Siempre he escuchado decir Que nuestros guías Nuestros ángeles No pueden intervenir Sin nuestro permiso ¿No? Entonces mi pregunta es ¿Hay alguna ocasión En la que ellos Sí pueden intervenir Aunque nosotros No hayamos autorizado O no lo sepamos? Y además de eso Algo muy curioso Que me tiene intrigada ¿Es cierto Que hay algún tipo De aparato Máquina Para contactar Con los muertos Con nuestros fallecidos Muchas gracias Y enhorabuena Por el programa Bueno Buenas preguntas Caro Te escuchamos Y bueno Tengo muchos seguidores De España Y de México Bueno Lo que dice Eva Que nos Bueno Nos guías Nuestros guías Protectores Los ángeles No pueden intervenir Si nosotros No los pedimos No pueden intervenir Si nosotros No lo pedimos ¿Qué pasa? En esos casos Por ejemplo En el que una persona Es salvada De una situación Muy grave De un accidente O una situación Así Y es salvada Y siente Esa presencia Angélica Que es real Está esa presencia Angélica Pero todas Esas situaciones Nosotros 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 las pactamos Antes de venir a la Tierra Pactamos Que movimos Tal fecha Que vamos Es decir Esas situaciones Angélicas Nosotros ya las solicitamos No es que van a intervenir Sobre nuestro libro Es decir Nosotros cada vez Que queremos asistencia Que sea de nuestros Ángeles Guardianes Guías Maestros Las tenemos que solicitar Ellos no pueden intervenir Y que interviene Porque nosotros Previamente Antes de venir a la Tierra Lo hemos pactado Según esta creencia Nosotros Antes de nacer Pactamos Este encuentro Angélico Exacto Nosotros Hacemos distintos Tipos de pactos ¿No? Uno de los pactos Que nosotros hacemos Son las lealtades Familiares Es decir Pactar Quienes son Nuestros padres Nuestros hermanos Nuestros hijos Y nuestras parejas Nosotros podemos Pactar Tener Determinadas Determinado Número De parejas Y después Solo quedamos Con una Es como Que hay Se corta la historia Mira Bueno Hay más preguntas En el 11 27841073 Sí Sí Me olvidé Con respecto A lo que dice Último Eva Con respecto A las aplicaciones A aplicaciones Y ese tipo de cosas Sí Hay aplicaciones Pero yo le digo A la gente Que no las baje Porque no sirven ¿No? Lo único que Van a hacer Es atraer Mala onda Mala vibra Nada más Y no sirven Estas aplicaciones Si quieren hacerlo Tienen que aprender Claro ¿Cómo estás? Aquí Mona Buenas noches Hola ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien Mi amor Con respecto A lo último Que decías En particular Quería consultarte Esto Que me acuerdo Ahora Que vos decías Es verdad Estos de pactos De quienes Eran nuestros Padres Y parejas ¿Es verdad Caro Que a veces Hay parejas Que no se pueden Disolver Porque Están como Acordadas Entre las almas Y es muy difícil Disolver la pareja Claro Sí Cuando Sobre todo Esas parejas Que nosotros decimos Que son tan Tóxicas Conflictivas Conflictivas Que hay agresividad Que siguen quedando Y está esa cuestión Energética Que no los separa Cuando nosotros Nos damos cuenta De que Ahí hemos hecho Un voto Lo podemos revertir Hay ejercicios Digamos A nivel espiritual Que uno hace Para revertir Esos votos Y también Puede Volver a pactar Otra cosa Perfecto Aquí tengo De los oyentes Consultas Hola Mi nombre es Martín Siempre me gustó Lo paranormal Pero Carolina Tengo miedo De experimentar ¿Hay protecciones seguras? Pregunta por acá Martín Lamentablemente No Yo por lo menos Cuando yo trabajo No sé Y lo sé Por otros colegas Que también Hacen prácticamente Lo mismo Nosotros hacemos Más de tres O cuatro Protecciones Nosotros abrimos Un espacio Sobrado Para empezar A trabajar Hacemos una Protección Que puede ser Un decreto Hacemos protecciones Que son símbolos Protectores Hacemos varias Hacemos varias cosas Es decir Es como que Si pasa algo Se rompe una Se rompe una barrera Se rompe otra Va a ser muy difícil Haciendo a nosotros Lo primero Que nosotros hacemos Es subir Nuestra energía Vibracional Del 95% Para arriba Si no No trabajamos Para repetir eso Porque no lo entiendo ¿Cómo? Hay una manera Y eso es algo Que no es Que no es mágico Sino que hay que poner Fuerza Uno tiene que poner La fuerza Nosotros cuando Yo por lo menos Cuando trabajo Con radicecia Tengo Un gráfico El cual es De cero al cien En el cual yo mido Mi energía Al momento de trabajar Si yo tengo Menos del 95% Yo solicito A mi yo superior Que leve Mi energía En ese instante Ahora mismo Porque yo se lo estoy pidiendo Del 95% Para arriba Y te puedo asegurar Que si vos no haces Con esa fuerza Tu nivel Vibratorio Sube En ese instante Que bárbaro Es Carolina Oliva Y está en vivo Con nosotros Danos un minuto Caro Vamos a completar El espacio comercial Y seguimos charlando Con vos Pueden enviar Sus consultas Para Carolina Oliva En el 11 27 84 107 3 Un minuto Y volvemos La noche Es el momento ideal Para historias como estas La noche paranormal El día del amigo Lo vivimos en la pop 101.5 10 de la noche Con 14 minutos En la república argentina Estamos en vivo En pop 101.5 En el día del amigo Un abrazo A nuestro amigo Martín Pierri Nos está escuchando Abrazos a Martín Que no se pierde La noche paranormal Martín Por favor Hasta medianoche Sí, está pleno Y un saludo A María Laura Silvestre También Que es una amiga De él Que también nos escucha Besos para los dos Gracias amigos Por escucharnos 10 y cuarto Carolina Oliva En el directo Y mucha gente Preguntando En el whatsapp Paranormal Hola Hola Buenas noches Audiencia Muchas gracias Por permitirme Hacerle una pregunta Carolina Quiero saber Qué peligro hay De jugar A la ouija Tengo algunos sobrinos Que creo que están Haciendo eso Y no veo que sea Muy bueno Hacerlo Si me podés sacar Esa duda Muchas gracias Bueno Te escuchamos Caro Bueno He tenido Un tema Casero Con esto También De mi hijo Más chico Que tiene 13 años Y él Mira a un youtuber Que se dedica A jugar a la ouija Yo casi más Me muero Él sabe Cómo trabajo Y sabe Que no No se tiene que hacer Bueno Suele suceder Bueno El peligro Es desde Pegarse a algo Es decir Como una entidad O cual No se No son las entidades Porque no son las entidades Perdóname Cuando vos jugás A la ouija Cuando uno Y no uso La palabra juega Cuando uno Hace el ritual De la ouija Y la tabla ouija ¿Qué se puede pegar? A ver Contanos bien Porque no queda Nunca claro ¿Qué te podés pegar? Bueno Es que es como Que el otro lado No solo son Esas entidades Que nosotros vemos Sino también Hay parásitos astrales Que es como La basura Del astral Que nosotros Vamos dejando Con nuestros Pensamientos Con nuestras emociones Tenés también Fragmentos Fragmentos Que cuando Alguna persona Fashece El etérico Sale Y sale Del cuerpo Sale Y se va A otro plano A veces Quedan como Fracciones Que nosotros Pensamos Que la persona Todavía sigue Al lado nuestro Pero es una fracción De esa persona Que sigue Al lado nuestro Que no representa Nada Representa Por ahí Una emoción Representa Una parte De lo que son Nuestras vidas Que nos podemos Cesar De cualquier De cualquier persona Y el peligro De jugar Que no se dice jugar Con personas Que no conocemos Que por ahí No están Que no tienen Una vida Digamos Que tienen Una vida Digamos Violenta O que O que están Estresados O que traen Cada uno Trae una carga Distinta Y por ahí Uno no sabe Ni con quién Se sentó A hacer eso Que no es Ni un juego Que puede traer No solamente Eso De pegarse Cuál es el problema De que se pegue Algo de todo esto Y el problema Es que nos puede Traer trastornos A nivel estrés A nivel ansiedad A nivel energético Como Suponemos Las energías Traernos Lo que nosotros Decimos Mala onda Cambio de conducta Este Cuando nosotros Vemos Que nuestros Adolescentes Juegan A este tipo De cosas O andan A este tipo De cosas Si vemos Un cambio De conducta También a veces Tenemos que pensar Que Yo lo veo Por los juegos De los adolescentes Que juegan A invocaciones Todos super peligrosos Que andan dando vuelta Por internet Pero escúchame ¿Qué puede pasar? Porque hay muchas historias Relacionadas A la ouija De gente Que después Del ritual Tiene accidentes O incluso muere Esto es literatura O puede ser así Tan drástico Y tan grave No Bueno Yo tengo Un No sé Que yo Le había contado Ya A los Alrededor De los 17 años De tener Una experiencia De una persona Que salía conmigo Y un grupo De amigos Que se juntaron Para jugar a la ouija Y yo no fui No quise Y no quise Y sucedió Que cuando Terminaron Que cuando Estaban jugando A la ouija Hubo todo Un movimiento De cortinas De mesas Este El departamento Lo habían dejado Solo Los adolescentes Y cuando Salieron De ahí Este A la A la cuadra O a la media Chocaron Dios mío Por suerte Ninguno paseció Ninguno paseció No voy a dar nombres Porque seguramente Me estarán escuchando Pero Este Fue muy bravo Entonces Este Si Este Todo lo que hagamos En nuestra vida Igualmente Ya Está Es como que Está Ascrito Nosotros podemos Desviar Un poco El camino Pero ya Hay un Caminito Trasgado Que nosotros Nos podemos Desviar Claro Hasta por ahí Claro Hay una pregunta más A ver que dicen Hola Carolina Como estas Soy Cristina Quiero saber Que necesito Para ser medium Y se puede aprender Bueno Que necesita Tener constancia Tener constancia Porque todos los días Levantarse A la mañana Lo primero que hay que hacer Es Este Bueno Una pequeña meditación Agradecer Un nivel de conducta A nivel Este Digamos A nivel emocional A nivel Este Tratar De estar Este Siempre bien conectado Con la armonía Es decir Es un trabajo Es un trabajo De todos los días Es un trabajo Pero sí Se puede aprender Se puede aprender A ver el aura Se pueden aprender Muchas cosas Hay técnicas Si uno lo trae Como don Es mucho más fácil Es decir Una persona Que si no Estuve escuchando Un testimonio De una señora Que hablaba De sus adolescentes Claro Que a mí me pasó De adolescente De ver De ver cosas Y este Y vivir con eso Es horrible Horrible Para relacionarse Con otros adolescentes ¿No? Claro Claro Carolina Como siempre Como siempre Un gusto tenerte Vamos a volver a invitarte La semana que viene ¿Cómo hacen para seguirte? Para encontrarse con vos Para seguirme Me pueden seguir En mi página www.carolinaoliva.com O Instagram En la arroba Carolinaoliva.ok Por TikTok Que siempre digo Siempre hacemos Medium Las Mediums Hacemos Un par de De ahí De higos En arroba Carolinaoliva.ok Ajá Después en Twitter En arroba Arroba En mi whatsapp 11 36 36 56 56 4 3 Y Y si no Me encuentran En En mi página Que es lo que Ahí van a ver Todas las redes Que se olvidan Carolinaoliva.com Ahí estamos Caro Te mandamos un beso grande Buena semana Un beso grande Y nos vemos Las semanas que viene Y bueno Espero sus preguntas Y que se animen más No solo a escribir Porque me escriben un montón Pero no se animan A mandarme un audio Bueno Que se animen A los audios también Un beso grande Dale Chau chau Un beso a los dos Chau chau Caro Ahí estaba Carolinaoliva en vivo 10 de la noche 22 minutos Ya volvemos Ya volvemos No se vayan Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rossi En la noche paranormal 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 Si vos conoces la historia De algún fenómeno sobrenatural Relacionado a algún actor O actriz O algún empleado De sala teatral Contámela por el Whatsapp paranormal 11 27 84 1073 11 27 84 1073 O escribime a mi Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Y estoy preparando ya El próximo informe Muy bien Héctor Sobre fenómenos paranormales En estudios de televisión Fenómenos paranormales Que ocurrieron dentro De un set televisivo De Argentina y del mundo Así que me quieres Si me quieren ayudar Tal vez me pueden compartir Videos de Youtube Hubo enlaces Artículos Que hablen de esto De fenómenos paranormales Que ocurrieron En set de televisión Una posesión en vivo Un fantasma que aparece Me mandan el material Por inbox En arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Están pasando por la puerta De la radio Saludos chicos Es un gol tren blanco ese ¿No? Si, si, correcto Arroba Héctor Locutor Ok Me mandan por privado El material O al Whatsapp Paranormal 11 27 84 1073 Pónganle por favor En el mensajito Héctor esto es para intrusos Así lo veo rápido Así ya sabés Porque entre tantos mensajes No querida señora Que no quede perdido Por Dios Se me va la vida Y si quieren salir al aire Si querés salir al aire en vivo De acá a las 12 de la noche Nos llamás Al 4 535 4204 También podés grabar un audio Al 11 27 84 1073 Audio de Whatsapp Con tu historia paranormal Relatala Tómate dos minutos Graba tu audio de Whatsapp Podés transformarte En un recolector O recolectora de historias Si vos no tenés Una historia paranormal Pero conocés gente que sí Escribiles ahora O mandales un mensajito Por Whatsapp Che, me contás Tal historia paranormal Que me habías relatado La otra vez Te envían el audio Y ese audio Reenvíalo al 11 27 84 1073 Fernando está en vivo Hola Fer, estás ahí Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Fer Bien, bien Bueno, te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno, esta historia Me pasó en el 2012 Yo soy vigilador Nocturno Bueno, en esa época Estábamos cuidando Una sucursal bancaria Que estaba en la zona De Recoleta Estaba en remodelación Entonces los trabajos Se hacen por la noche Claro Para no molestar El funcionamiento El movimiento Exactamente, el normal Claro Bueno La gente que trabajaba Siempre se iba Alrededor de las 3 4 de la mañana Arrancaban tipo 5 de la tarde Hasta las 4 de la mañana 5 de la mañana Bueno Esa noche Se fueron más temprano Se fueron tipo las 2 De la mañana Bueno Apago las luces De la sucursal Para Para estar A oscuras Y me siento En un sillón Y como que me quedo Medio dormido Cuando me despierto Estaba suspendido En el aire Héctor ¿Cómo? Estaba suspendido En el aire Sobre el sillón No Yo arriba El sillón abajo Y yo como un Volando Prácticamente Exactamente Levitando Exactamente Miro para abajo Qué impresión ¿Qué te parece? No sabes qué cagazo Y sí Cuando miro para abajo De abajo de una de las puertas Salía un humo negro Denso ¿Viste cuando queman gomas? Sí ¿En un corte? Sí, sí Así Un humo así Espeso Y no me podía mover Qué bárbaro ¿Te asustaste Fer? Más o menos Pero empecé a reputear y a rezar Y empecé a bajar Depacito, 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 depacito Y después en transcurso de otras noches Ruidos Después que se iba la gente Qué locura, che Fernando, gracias por escucharnos Y por contar tu historia Te mandamos un abrazo Abrazo, doctor Abrazo Abrazo, chau, chau Diez y media de la noche En la República Argentina Está Ariel en el directo de Pop Ariel, ¿estás ahí? Hola, qué tal, buenas noches Buenas noches, Ariel Te escuchamos, Ariel Escuchamos tu historia Hola, qué tal Bueno, yo soy acá de Neuquén Donde vivo estamos a Siete, ocho kilómetros De la ciudad de Cinco Saltos Por ahí Cinco Saltos Es conocida por ser una de las Ciudades que más Brujerías hacen A nivel mundial Sí Sale por distintos lugares Eso Lo que me pasó a mí Fue lo siguiente En la casa de un amigo Se escuchaban ruidos Distinto tipo de ruidos Entonces me dice Un sábado Si lo podía acompañar A Cinco Saltos Buscar a un brujo ¿Viste? Bueno, lo fuimos a buscar Al viejito Vinimos a la casa de él Estaba la madre Qué sé yo Anduvo ahí Haciendo unas oraciones Qué sé yo Dijo que había Tierra de cementerio Y se fue Y le dijo Cómo era Que a las doce A las once y media noche En el pasillo Que unían las tres habitaciones Tenían que poner tres velas Y comenzar a rezar Entonces, bueno Mi amigo Me dice Que si le hacía el aguante Porque él tenía Tiene un hermanito Que tenía Cinco años En ese momento ¿Viste? Vivía él La madre Y el hermanito Bueno, entonces Yo le digo Dale, no hay problema ¿Viste? Entonces, bueno La cosa que se hicieron A las once y media noche Yo estaba con el hermanito Ahí en el comedor Y se empezaron a escuchar Tendieron las velas Que se yo empezaron Ahí en el pasillo Y se empezaron a escuchar Ruidos, pero mal Quiere decir Por ahí uno Qué barro Son ruidos Que uno por ahí No No estamos acostumbrados Claro, claro Escuchar quejidos Pero quejido De una persona Como que le dolía algo Pero como que Se arrastraba En el techo ¿Viste? Después sentir Como que Estaban lijando Las paredes de la casa Y el nene Me decía ¿Qué es eso? Y yo le decía No, nada Que si era mirando tele Le subía mal tele Y bueno Estábamos ahí Y en eso Llegó otro amigo Con el que íbamos A salir Era un sábado A la noche Y dice Omar dice No, le digo Está bien la pieza Con la mamá Le digo Bueno Y en eso De repente Empezó a llorar Un nene Pero parecía Como que estaba Dentro de la casa Que estaba llorando Pero lloraba fuerte Y el hermanito Y el hermanito De mi amigo Dice ¿Y eso qué es? El otro Dice No, son los gatos Y se fue No, no No se quedó Bueno Habrá sido así Que fueron 40 minutos Que Todo el tiempo De quejidos Llantos Pero quejidos Fuertes No eran quejidos Normales ¿Cómo? Contame ¿Cómo terminó La historia, Ariel? Y no El tema fue Que ahí Se hicieron Las 12 y 20 Más o menos Y no se escuchó Más nada Después con mi amigo No volvimos a hablar Nunca más del tema Ni nada Pero sí Fueron testigos Por lo menos auditivos De estos fenómenos Che, te mandamos Un abrazo grande Gracias por escucharnos Dale, che Un abrazo Gracias 10 de la noche Con 33 minutos Los invito a todos Y a todas A escribir en vivo Y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Estreno Numeral de 20 a 24 Pop Radio Noche de miércoles 20 de julio Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Estreno Numeral De 20 a 24 Pop Radio Suban el volumen Historia Estreno En el aire Esta es La historia Real de Eso Nos fue Matando Uno por uno En primera persona La historia Que voy a contar No me enorgullece Para nada Pero siento Pero siento necesario Hacerlo Ya estoy Muy anciano Y dichos recuerdos Me siguen atormentando Hoy 60 años Más tarde Yo era un joven Peón Que vivía en aquel Entonces En la provincia De Entre Ríos Me ganaba el jornal Dignamente Trabajaba en la cosecha Pero Tenía ciertos Amigos De esos Que huyen Del trabajo Cierta vez Jugábamos Al truco Y uno tiró Así Sin más Algo Y todos Nos quedamos Mirando Me han tirado El dato Colombo El estanciero Guarda una fortuna En su casa Yo pensé Que estaba jodiendo Nomás Pero mi amigo Hablaba en serio Nos contó Que el día sábado La familia Del estanciero Iba a salir De viaje Él se iba a quedar Y por la noche Saldría Para ir de parranda Volviendo recién A la mañana Íbamos a tener Tiempo de sobra Ya que la casa No iba a estar Vigilada No me pregunten La razón Pero yo me terminé Uniendo a tan Descabellado plan El sábado Por la mañana Nos apostamos En unos matorrales Y vimos Como la mujer Salía en un auto negro Iba con un niño Cuando cayó el sol Don Colombo Partió en otro auto En realidad La propiedad Si estaba vigilada Eran dos tipos Pero mi amigo El perpetrador Del plan Los conocía Les prometió Parte del botín Ellos planeaban Decir que corrieron A los tiros A los ladrones Y otros aprovecharon Para meterse En la casa La casa Era de una sola Planta Pero muy amplia Allí fácilmente Vigilantes Del monte ¿Verdad? ¿Verdad? que lo necesario. A veces uno miraba por la ventana y si la silueta estaba a lo lejos desde el frente de la casa, uno iba a la parte de atrás rápidamente a cazar algo, como palomas o cualquier bicho de campo para comer. Una noche yo estaba usando la letrina de la casa. Otro de nuestro grupo sintió ganas de orinar también. No quiso esperar y salió. Al rato lo escuchábamos gritar. Los demás se despertaron. Yo me subí los pantalones y me uní a ellos, que salieron corriendo hacia el exterior. Primero no entendíamos que era eso que estábamos viendo, un resplandor que giraba en círculos. No tardamos en darnos cuenta que era nuestro amigo, prendido fuego. Yo fui el único que intentó auxiliarlo. Los demás entraron corriendo, creyendo que el señor Colombo estaba cerca, pero yo no pude hacer nada para salvarlo. El pobre diablo aquel murió quemado en carne viva. Nos pusimos más paranoicos que nunca. Dejamos ahí el cadáver y los encerramos. Pusimos tablas en las ventanas. Habremos pasado dos días sin comer, cuando algo terrible le pasó a otro de los nuestros. Este se levantó en medio de la noche, se tiró al piso, comenzó a quejarse, retorcerse de dolor y lo peor de todo, vomitar sangre. Uno se puso paranoico y comenzó a gritar. Fue el señor Colombo. Nos envenenó a todos mientras dormíamos. Yo le dije que se calmara, que no había entrado nadie. A ese tampoco pudimos salvarlo. Murió ahí nomás. Sinceramente, yo no daba para más. Ordené enterrar a los muertos ahí y que cada uno tomase un camino distinto. Los enterramos y salimos, pero justo antes del punto donde debíamos separarnos. Alguien nos vio. Por suerte era un cuatrero conocido. Nos dejó boquiabiertos con lo que dijo. Todo el mundo diciendo que ustedes andan en otro país con la laguita y acá los veo más sucios que por diosero. Le pedimos que nos explicase qué estaba pasando. Nos dijo que el señor mandó a colgar a los vigilantes, pero al día siguiente él y toda su familia fueron masacrados a balazos. Resulta que la plata que robamos era la deuda con un cafillo que tenía el señor. No se creyó lo del robo y como los vigilantes fueron muertos antes de hablar, nadie más sabía nada. El proxeneta aquel no se lo tomó bien. Masacró a toda la familia del hacendado. Le preguntamos si este tipo peligroso sabía de nosotros. Dijo que no. Que en el AMPA se decía que éramos muy boludos para hacer un robo como ese. El que sí sabía no dijo nada. Ahí nos dimos cuenta de algo. Que nadie nos estaba siguiendo en realidad. O al menos nadie que pudiese estar vivo. La plata no pudimos tocarla. Estábamos seguros de que el muerto se cobraba venganza. La terminamos dejando en su casa cuando nadie vigilaba. Es que cada tanto veíamos al malón del cafillo aquel rondando. Pensamos que nos iba a dejar en paz. Pero no. El siguiente en morir sufrió un accidente con su caballo. Otro fue apuñalado en una pelea de bar. Otro fue degollado por un amante celoso. Solo quedaba yo. Tuve que hacer algo de lo que me arrepiento. Hubiese preferido morir. Hice eso que es muy común allá en el campo. Pedir ayuda a San la muerte. Profané una tumba. Robé un hueso. Se lo ofrendé al santo diabólico y me lo puse en el brazo. Hasta el día de hoy lo sigo teniendo. Yo conté los años. Fueron treinta durante los cuales el muerto quiso seguir llevándome. Me salvé de accidentes, de puñaladas, de enfermedades e incluso de morir ahogado. Pensé que había desistido pero entonces pasó algo. Me casé dos veces. En la primera duramos dos años hasta que tuvimos un hijo. Yo en ese momento seguía trabajando en el campo. Me vinieron a informar que mi señora había dado a luz y estaba en una salita nueva que habían puesto en el pueblo. Agarré mi caballo y fui deprisa. Antes de que pudiese entrar el comisario me paró. Tuvo que contarme lo que pasó dos veces porque en la primera yo miré por detrás del comisario y vi que tras una de las ventanas de la salita estaba el espectro del señor Colombo. Cuando me repitió lo que había dicho rompí en llanto. Óigame. Un borracho entró a la clínica, furioso porque su ex mujer había dado a luz. Quiso matar a ella y a su bebé a palazos. No pudieron detenerlo. Pero trágicamente en su frenesí. Se confundió de cama y fue contra su esposa y su criatura. Al tipo lo detuvieron rápido y en menos de una semana ya estaba muerto de manera brutal en la comisaría por hacer lo que hizo. Pero digo yo, ¿eso es de algún consuelo? No me devolvió a mi familia. Quise pensar en un triste azar del destino pero volvió a suceder. Diez años más tarde yo había formado otra familia. Tenía dos hijos. Estábamos celebrando navidad en la casa de mis suegros. No sé si fue por una vela o qué. La cosa es que se desató un terrible incendio. Aquel 24 de diciembre fallecieron seis personas pero eran siete en la vivienda. Ya se imaginan quién salió vivo de milagro. Por supuesto no quise volver a casarme. Intenté tener pareja pero a los pocos años ella falleció de viruela. Ahí me di cuenta que si el muerto no podía llevarme a mí se iba a llevar a todo lo que yo amase. El san la muerte me dio otras cosas con tan solo contarles que dejé de ser peón para pasar a tener una docena de hectáreas. Pero jamás pude ser feliz. No podía ni tener mascota. Lo peor es que el muerto parecía esperar a que yo lo olvide. Y recién ahí atacaba. Cacique. Ese perro me duró once años. Los demás habían muerto a los meses. Pero un mal día lo mordió una rata. Enfermó y murió. Tardo o temprano la tragedia siempre llegaba a mi vida. Tengo una casa enorme. Muchos bienes. Pero estoy y seguiré estando solo. Mis objetos materiales son lo único que tengo junto a esa brujería que sigue en mi brazo. A veces miro por la ventana y veo una silueta bien lejos. A veces el fantasma camina por mi jardín. Me observa y me señala. Sé que san la muerte no lo deja acercarse. Pero a veces creo que fue todo en vano. Yo soy un muerto en vida. Desde el día en que eso nos fue matando. Uno por uno. Esta historia es real. La vida. Hola Héctor. Mona. Todo el equipo. Muy buenas noches. Soy Jarabán de Quilmes. Aparte de decirles un muy feliz día del amigo. Hoy cumplo 50 años. Pero de mis 50 años hace 8 años que los escucho. Muy, muy bueno el programa como siempre. Mi admiración para vos Héctor. Por toda tu carrera. Qué grande sos Héctor querido. Qué grande sos papá. La verdad que es un placer enorme para mí poder saludarte. No sé decir que sos mi amigo viejo. Eso es un... Porque por encima de todo sos una extraordinaria persona. Un ser humano realmente maravilloso. Sabes que te quiero un montón. Te admiro un montón. Y ese pelo que tenés. Por favor el pelo que tenés. Un abrazo, un amigo. Feliz día, papá. Les contadas en primera persona. La noche paranormal. Y el tema de hoy. La mujer de la casa abandonada. Un podcast de una periodista que se viralizó por todo Brasil. Que habla de una mujer enigmática. Con la cara pintada de blanco que vive sola en una mansión en ruinas. Ocultando un pasado tenebroso. Para evadir la justicia de Estados Unidos. Brasil se conmociona con este tema. Están desde hace un mes. Con esta historia real. Publicada por entregas de un podcast. En el diario de Sao Paulo. El periodista Chico Felitti. Va revelando su investigación. Sobre la historia de una mujer que vive sola. Desde hace 20 años en una mansión ruinosa de Higienópolis. Un barrio paulista. Que bueno, tiene muy alta alcurnia. De mucho dinero. Esta mujer se deja ver muy cada tanto por la ventana. Y utiliza una máscara de crema blanca en el rostro. El periodista la conoció por casualidad. A esa mujer harapienta. Que huía con la cara blanca. Y ahí se le ocurre hacer esta historia. Logró cierto acercamiento a ella. Sin poder averiguar demasiado. Hasta que un vecino le reveló la trama. Quien hoy se halle llamar Mari. Por pocos que alguna vez. Cruzaron palabra con ella. Margarida Bonetti. Protagonista de un crimen atroz. Es descendiente de los varones de alcurnia del siglo XIX. Casada con René Bonetti. La pareja emigró a Estados Unidos. En 1979. Él. Consiguió trabajo como ingeniero satelital. Y se llevaron a una sirvienta de 40 años. Que habían recibido como regalo de casamiento. La convirtieron en su esclava negra. Jamás le pagaron y la tuvieron bajo su techo de por vida. Una vez en Estados Unidos. Instalaron a la mujer en el sótano de la mansión. Donde para bañarse ella debía bajar baldes por la escalera. Y llenar una tina. Tenía que cuidar a los hijos, los perros, el jardín y tres autos. Y escuchen esto que es escalofriante. Y además. Le colocaban un candado en la heladera. Y a veces la mataban de hambre. Quien la torturaba era a la patrona. Una vez le arrojó sopa hirviendo en la cara porque no le gustó como bañaba al perro. Y la atacaba a zapatazos y puñetazos. La situación duró 20 años. Mientras a la víctima el nombre no ha sido revelado. Le iban creciendo siete tumores en el estómago hasta parecer embarazada. Ya tenía 60 años. Pero le negaron la atención médica. Hubiese saltado que la tenían ilegalmente. Y el costo de la medicina sin seguro social es muy alto. Una vez Magarida, esta señora misteriosa, le arrancó pelos de la cabellera. La hizo sangrar. Cierta vez los patrones fueron de vacaciones a Brasil y la dejaron sola con un total de cinco dólares. La mujer esclavizada. Profundizó una amistad con una vecina que hablaba español. Y comenzó a desnaturalizar la situación de dominio. La amiga la llevó al médico. La operaron ante un abogado y a una iglesia que la alojó para acercarla de la casa. Y comenzó el juicio, amigos. No quedó ahí, obviamente, todo. Al inicio de la causa, en el año 2000, fallece en Brasil el padre de Magarida, esta mujer aterradora. Y ella regresó al entierro, quedándose para siempre en la casona tan majestuosa que los vecinos consideran embrujada. Y obviamente a ella una bruja. La ley brasileña impide la extradición. Su marido fue condenado a seis años y medio de prisión y la tuvieron que indemnizar con cien mil dólares. En su declaración, el hombre dijo que no le pagaban porque la consideraban de la familia y trabajaba menos que la esposa. Habría sido, quien te dice, un acto de caridad porque ella era analfabeta y no podía desenvolverse sola. El caso, queridos amigos, tiene la cobertura de la revista Time y una revista muy importante de Sao Paulo. El periodista habló con los vecinos de esta mujer que es realmente, bueno, alguien que no tiene nombre por todo lo que ha hecho. Quienes contaron que vive con dos perros y nunca sale. Su hermana suele traerle comida. Al viralizarse el podcast, todo lo que te estoy contando en la noche paranormal, miles de personas comenzaron a desfilar frente a esta casa en ruinas. Semi-camuflada por una vegetación descuidada y la gente hoy por hoy, que está enloquecida con esta historia asombrosa, tenebrosa, se toma selfies, hace vivos de Instagram, hace bailes para TikTok. Y bueno, hablan de esta casa fantasma y de esta mujer realmente escalofriante. Se acercaron allí los noticieros amarillistas y hacen informes con música de terror porque realmente el terror que ha hecho pasar esta mujer es indescriptible. La primera intriga es dónde saber, ¿está ahí la mujer de la cara blanca? La segunda pregunta es si aún se la puede juzgar. Se especula que podría estar dentro de la casa, pero lo más probable es que al ver tanto movimiento de periodistas, tiktokers y gente curiosa que va, haya dejado la mansión en alguna noche. En el jardín, lo último que saben los investigadores, abandonó a todos sus perritos. Y fueron sensación porque miembros de la ONG que treparon el muro para atender a los animalitos que han sido abandonados. Y uno de los misterios que alimentan también el morbo es si alguien la vio a cara lavada, así natural, porque ella habría revelado que tiene un problema en la piel. Es decir, ella sigue siendo un misterio porque nadie la conoce, porque siempre usó una mascarilla blanca. Ella dice que sufre alergia al sol, pero la mayoría dice que usa esa máscara para ocultar su rostro y no ser reconocida por el FBI. Misterio real, con noticias y documentación que provienen desde Brasil. Y te contamos todos los detalles, donde va a ser acá. En la noche paranormal. Esta noche, escuchás voces. Aunque estés solo. Estás en la noche paranormal. Hasta la medianoche. Héctor Rossi, en la POP 101.5 Hola Héctor, soy Carolina de Bernal. Te paso a contar mi historia. Esto ocurrió en el año 2005, cuando yo me fui a vivir en pareja. No conocía a ningún vecino, a nadie. Y me dijo mi marido acá al lado, vi una señora sola, nada más. Bueno, transcurrieron los días. Un día estaba atendiendo la ropa yo. Y veo que de la casa de al lado, una abuela estaba atendiendo ropa también. Me saluda. Bueno, la saludé. Dije que amable, pensé. Todo bien. Digo, sonrió. No hablamos nada. Me saludó, me sonrió. Dije, qué buena onda. Después a la noche, cuando vino a trabajar mi marido, le comenté y le dije, pero vos me dijiste que había una señora sola acá. Había una abuela, se la describí. Le dije, así, así, pelo blanco, con un patón. Y me quedó mirando. Me dice, ah, la mamá de mi vecina. Ay, bueno, y vos me dijiste que vivía sola. Sí. La mamá de mi vecina. Murió hace ocho años, me dijo. Me quedé helada. O sea que yo vi y saludo fantasma. Chao, Héctor. La radio está muy buena. Hola, buenas noches, Héctor. Buenas. ¿Cómo andan todos por ahí? Soy Carlos de González Catán. Esta es una historia que te voy a contar. Pasó hace, más o menos, morí esa año, 15, ahora sí. Alquilamos una casa que da al fondo de otra casa, ¿no? Tiene una entrada con un pasillo. Alquilamos el fondo. Todo bien. El hombre que no prestó. Había una ladera, todo. Casi un mueble. Mirá, con muebles tenía casi. Completas. Y acá yo salí a trabajar. Y en esa época estaba en pareja. Y yo salía, subía a trabajar. Y supuestamente, dice que yo me iba y se escuchaba que lloraba una criatura, ¿no? Ahí, en ese momento. Y mi mujer en esa época, ella tenía un mueble que tenía un montón de estampitas, ¿no? Viste que en los trenes te dan esa estampita con los signos, ¿viste? Todo eso. Y tenía un montón de todos los signos, ¿viste? El osito o pajarito. Y aparecía todas las mañanas en el suelo como que estuvieron jugando, ¿viste? Y era todos los días. A veces se prendía la tele, teníamos una tele chiquita, se prendía la tele o la radio y golpeaban la puerta. O se escuchaban pasos. A esto voy que, pasando los años, después ya nos fuimos, porque ya no nos podíamos aguantar más. Nos enteramos que en esa casa, hace mucho tiempo, o en el terreno mismo, se hacían abortos y enterraban a los chicos, supuestamente. Sí, buenas noches. Gracias por todo. Muy, muy, muy. Mándanos tu historia por WhatsApp. 11-2784-1073. En Twitter usamos numeral pop paranormal. En el teléfono directo, ¿quién habla? Buenas noches. Hola. ¿Cómo te llamás? Juan. Hola, Juan. Baja la radio, escúchame por el teléfono. A ver si que te estoy escuchando con los auriculares. Dale, así no te molesta el delay y me contás tu historia. Bueno, adelante, te escuchamos. Bien, te voy a contar una historia que jamás se iba a contar. Lo había prometido a mi padre, pero lo voy a contar hoy. ¿Sabés? Yo cuando era chico, tengo una hermana que falleció. Tenía un hermano de dos años en ese tiempo. Bueno, tengo a mi hermano. Yo fui al cementerio a visitar a mi hermana y pasé por una tumba. Había tumba de niños. Vi una tumba gigante, toda azul, hermosa, con muchos juguetes. Y le saqué un avioncito para llevarle a mi hermano. Mi hermano el otro día cae enfermo, cae al médico, lo llevan al hospital, a la clínica, y no le encontraban qué tenía. No lo podían recuperar. A solo un día cayó en coma. Uy. Yo no sabía qué le había pasado, nadie sabía nada. Decido contarle a mi papá que traje un avioncito así y él no cree nada, ni nunca lo creyó. Pero estaba desesperado, no sabía qué hacer. Se iba mi hermano. Nos fuimos al cementerio, compramos juguetes en el camino y flores. Y no pudimos encontrar la tumba. Estaba ahí nomás la tumba de mi hermana. No la podíamos encontrar, la tumba del nen. Le dije a mi papá si estaba seguro. Yo le dije que sí. Pero no me creía en ese momento. Me dice, bueno, vamos a saludar a tu hermano y vamos. Fui a mi hermana, me puse a llorar en la tumba de mi hermana, conté, hablé, le hablé a ella. Bueno, vamos, dice mi papá, hicimos cinco pasos y vimos la tumba. La tumba que yo le había sacado el juguete. Ajá. No la habíamos visto nunca a la tumba. Así que lo que hicimos fue dejarle los juguetes que él le compró, dejarle flores, la mitad de las flores y la mitad de las flores a mis hermanas. Pedimos disculpas, yo le prometí que siempre que vaya le iba a llevar un juguete. Y nos fuimos. Mi papá a la tarde va a la clínica y mi hermano se recupera mágicamente así como se enfermó. Dios mío. Se recupera. A las 48 horas le dieron 48 horas de revisión y a las 48 horas volvió a pedirme el alta. Mi papá no podía creerlo. Nunca creyó en nada. Desde ahí se puso a estudiar tanto la Biblia como religiones y ahora es muy creyente. Pero esa es mi historia. Terrible la historia. Che, te mando un abrazo, Juan. Totalmente. Gracias. Qué historia, ¿no? No hay que tomar cosas del cementerio. Ya lo sabemos. Y mucho menos de una tumba. Historias reales. Este es el ritual radiofónico de cada noche. Estás en pop-101-5. Yo soy Héctor Rossi. Arroba Héctor Locutor en Twitter. Arroba Héctor Locutor OK en Instagram. Dicen los mensajes. Hola Héctor, buenas noches. Una noche antes de dormir leí en internet que había psicofonías. Me entró una duda y lo quise hacer. Prendí el grabador de mi celular y me quedé en silencio un minuto. Yo no escuché nada pero cuando revisé la grabación se escuchaba como el sollozo de un animal. No sé si de un perro o un gato o qué era ese sonido que estaba escuchando en la grabación. No le di tanta importancia. Me fui a dormir. En el medio de la madrugada me desperté porque sentí que algo se había sentado en la punta de mi cama. Cuando miré no había nada. Pero minutos después sentí como esa cosa empezó a subir por mi pierna y yo sentía como pequeños puntos que me caminaban lentamente. Daba un pasito. Se esperaba. Daba otro paso. Esperaba. Y todo eso por encima de mi cuerpo. Hay que recordar que en esa época no tenía perro. En mi casa hemos tenido muchos perros. Gatos muchísimos. Pero en esa época no teníamos. Esa cosa subió a la altura de mi pecho. Lo empecé a sentir en el pecho. Era un peso entero. Un peso muerto. Yo no me atreví a abrir los ojos para ver qué era lo que estaba pasando. Y unos minutos después ese peso que yo sentía desapareció de la nada. Cuando ya no sentí nada me tapé hasta la cabeza deseando volverme a dormir porque no quería saber qué era lo que estaba pasando. Por la mañana cuando me despierto reviso la habitación y no encuentro nada fuera de lo normal. ni rastro de ninguna cosa. Gracias por leerme Héctor. Esta historia es real. Hola Radio Bueno. Esto pasó anoche. Estábamos cenando en la casa de mi tía. 12 de la noche tocaron la puerta. Se acerca mi tía. Yo la acompaño porque ella es grande. Y era una chica que decía que abramos la puerta que necesitaba ayuda a su amigo que estaba atrapado en el ascensor. Por cuestiones de seguridad bueno uno preguntó de dónde eran dijo de arriba. Insistimos se escuchaban dos voces como medio riéndose unas risas raras tipo no sé de película de película de terror. Y cuestión que esperamos un rato abrimos la puerta y no había nadie y lo más loco es que en ese piso no hay nadie solo está ella con otra vecina y después se hizo se preguntó por por el chat que hay en el en el edificio y y nadie vio ni escuchó nada. Lo más loco que el ascensor quedó mitad en el primero y mitad en el segundo. Mandanos tu historia por WhatsApp 11 2784 1073 Hola Héctor buenas noches te hablo Diego de José C. Paz quería felicitarte por el programa muy lindo yo no tuve muchas historias paranormales pero bueno tuve algunas que me tocaron de cerca una de ellas es cuando en noviembre del 2002 falleció mi tía en la ciudad de Ramallo a la vez mi abuela o sea la mamá estaba internada con cáncer acá en el hospital de San Miguel y entonces no queríamos decirle nada a mi abuela por el tema de que encima que estaba padeciendo cáncer era muy fuerte tal vez decírselo estaba buscando la forma de decírselo que había fallecido su hija cosa de no creer Héctor la noche que la estábamos helando a mi tía en Ramallo acá en el hospital de San Miguel a mi abuela se le apareció su hija despidiéndose y le dijo mi abuela mi otra tía que la estaba cuidando que su hija había fallecido y que ella estaba sorbiendo que había fallecido porque estaba vestida de blanco y la estaba saludando cosa de no creer se estaba despidiendo de su propia madre muchas gracias por pasar el mensaje un abrazo gracias hola a todos soy Laura tengo 38 años quería contarles mi historia cuando tenía 15 años sufría de asma una noche se me cortó la respiración me desvanecía no tenía fuerzas en las piernas y no podía caminar como pude llegué a la parada del colectivo para ir al hospital y llovía muy fuerte ese día viajé parada porque no me daban el asiento miré por la ventanilla del colectivo y vi una persona con capa negra de la cabeza a los pies en medio de la lluvia que me llamaba con la mano como diciéndome vení le mostré a mi mamá y ella me decía que no había nadie yo inconscientemente empecé a temblar hasta que el colectivo arrancó Héctor buenas noches soy Mirta de Buenos Aires una vez estaba en la cocina lavando los platos yo sola vi una chica flotando con un vestido blanco con pelo rubio se iba para la terraza pero en ningún momento volteó a verme a mí y dicen los vecinos que el hotel donde vivíamos era un geriátrico y desde ese momento no lavé los platos siempre lo hago temprano te escucho Héctor con mis hijas de 15 Yami y Viole de 8 también te escuchamos a las 2 de la mañana en el bonus 11 27 84 1073 hola Héctor habla Diego de acá de Montegrande y bueno buenísima la radio te quiero decir que la escuchamos siempre nosotros acá en el taller Julio Montegrande esta historia que te voy a contar es real pues no me pasó a mí le pasó a mi hermano trabajaba de noche en él mi hermano en una panadería en San Telmo y lo raro de todo esto es que trabajaba la panadería tenía como un sótano y bueno ellos preparaban el pan ahí y se le le cerraban como la puerta o le traban la puerta de noche y como que quedaban encerrados ahí abajo y bueno una de las cosas más raras que ellos cuando a veces se acostaban a dormir y esperar que se les pase un rato el tiempo ahí dice que se les tiraban de la ropa o o o o o sentía que alguien lo despertaba y iban a ver a los otros compañeros y le decían che vos me despertaste no, nada que ver no, nada que ver no, nada que ver y después también que las cosas se movían solas los tachos de de grasa que son muy pesados que pesan pesan una banda se movían solo y eso hay que moverlo entre dos personas se escuchaban voces se cerraban las puertas y resulta que aparentemente en esa en esa en esa panadería justamente en ese sótano había desaparecido una persona que hasta el día que mi hermano estuvo laburando en esa panadería todavía lo iban a buscar hubo una desaparición repentina de una persona y bueno todos se pensaban que había muerto ahí o había pasado algo medio raro ahí por eso después mi hermano se fue pero bueno eso es eso es lo que tengo yo para contar de paranormal de lo mal que la pasó ahí pensando que el espíritu de esta persona que se supone que había muerto ahí lo molestaba y el nombre de esta persona era Rufino y ellos cuando sentían que alguien lo tocaba o lo despertaba o lo despertaba o sentían alguna voz ellos mismos decían mira ahí está el loco Rufino o sentían que algo se movía o alguna puerta se cerraba miraban ah sí bueno es Rufino pero Rufino era un espíritu o una una persona muerta que no estaba estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche acá en la POP 101.5 buenas noches Héctor te hablo desde La Pampa soy Fernando nada quería compartirte esta historia que pasó hace unos años atrás yo trabajo en seguridad justo era turno de noche me tocaba bueno en realidad le pasó a mi señora yo cuando llego a la mañana me comenta asustada resulta que eran aproximadamente las 2 de la mañana ella siente que se abre la puerta de la entrada al departamento un departamento en el primer piso escucho unas voces ella dormía con la luz del baño prendida y la puerta abierta que iluminaba el pasillo que desemboca al living y a la entrada del departamento en ese momento ve dos siluetas un hombre y una mujer el hombre pasa primero hacia el baño una silueta oscura la segunda una mujer de pelo largo también toda de negro que se para en el umbral de la puerta entonces ahí se asusta cierra los ojos pero quería ver que pasaba entonces observa con los ojos entreabiertos que esta silueta pasa por frente de la cama hacia el lugar donde el lado donde duermo yo está un ratito ahí vuelve y se pone del lado donde está mi señora entonces ahí mi señora cierra los ojos y empieza a sentir una respiración profunda en el oído y empieza a querer moverse y a gritar y no puede directamente no podía estaba paralizada no podía mover ni mover los brazos no se podía mover directamente en ese momento cuando pudo emitir un sonido fue lo único que le salió que gritó mamá la mamá bueno falleció hace unos cuantos años ya la mamá de ella y una voz que le dijo de esa misma respiración que venía y la voz le dijo ni tu mamá te va a salvar entonces ella gritó fuerte y bueno como que desaparece todo eso ella se reincorpora de la cama va asustada al baño en el baño no había nada recorre el departamento no había nada y en el cuello encuentra como que tenían unas marcas de unos dedos como que le habían apretado el cuello este bueno esto esto nos pasó hace unos años pedimos consejos a la iglesia nos dijo el párroco de la iglesia que que coloquemos estampitas de San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel en cada umbral de las puertas de todo el departamento sobre todo el de la entrada y bueno de ese momento no pasó no pasó más nada bueno un saludo desde la pampa y muy bueno programa mandanos tu historia por whatsapp once veintisiete ochenta y cuatro diez setenta y tres en vivo por teléfono quien habla buenas noches hola buenas noches Héctor mi nombre es William hola William bueno te quería contar una historia yo soy personal policial en la actividad esta historia que te voy a contar pasó hace muchos años cuando yo era estaba encargado del sector de calabozas de una comisaría de acá de Avellaneda no te voy a decir cuál era la tarde un verano cuando nosotros teníamos que hacer el recuento de los detenidos penales los cuales están en un patio que tenía vista así al aire libre cuando se hace el recuento de detenidos siempre entre calabozo y una pared había no menos de un metro cuando ingresan los detenidos me agacho para cerrar la puerta del calabozo y siempre giro mi mirada para la izquierda para ver que no haya ninguna persona que se haya quedado al lado afuera en un momento cuando estoy cerrando el pasador observo que pasa una silueta enorme con un sombrero blanco todo un espectro así con blanco de color blanco con un sombrero no le pierdo la mirada la vista y lo sigo observando que pasa a través del sector de calabozos pasa los barrotes lo sigo observando se pierde en la pared del otro calabozo que es una isla que da la otra parte bueno me quedo ah no nadado me quedo quieto cierro el calabozo cuento los detenidos voy al próximo calabozo cuento los detenidos y cierro el calabozo y me doy la vuelta cuando me doy la vuelta me quedo sentado tranquilo en ese momento llega mi compañero que viene de la otra parte de la dependencia a decirme de cuántos detenidos penales teníamos en el lugar yo no me entrevisté con nadie y nadie sabía lo que yo había vivido lo que yo había visto en ese momento cuando me acerco a mi compañero a decirle de cuántos detenidos penales teníamos esta persona me agarra y me dice atrás tuyo atrás tuyo atrás tuyo te camina atrás tuyo le digo que yo me quedo quietito atrás tuyo una cosa blanca con un sombrero que está pasando y se pasa y se pierde de una pared a la otra pared lo más interesante esto que yo con esta persona no había hablado ni por teléfono él vino y se entrevistó conmigo y ahí él vio lo que yo había visto haría diez minutos en la parte detrás de donde me había ocurrido esto no solamente te quería contar que ahí bueno siempre hubo gente que trabajaba con esta gente un banda que hacía cosas raras en los carabozos que ese carabozos se había renovado y bueno como toda dependencia siempre pasaban cosas raras esa es mi historia te quiero decir que muy buen tu programa y bueno suerte gracias loco gracias por tu historia te mando un abrazo fuerte la historia del amigo y está lleno de historias así como la tuya en el 11 27 84 1073 mandala en audio querés hablar en vivo conmigo escribís ya mismo la palabra vivo al 11 27 84 1073 si querés salir al aire también me podés llamar directamente lo único que te pido es si llamás directamente baja la radio si me llamás directamente baja la radio primero y llámanos al 11 27 84 1073 primero baja la radio contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 1073 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 1073 hola Héctor te habla Gustavo de Claypole yo te quería contar una historia que me pasó en una clínica de ahí de Solano no voy a dar el nombre fui una noche con mis señores y mis dos hijas para hacerme atender que me había agarrado un dolor y bueno estábamos ahí en la sala de espera estábamos solos los cuatro mi hija era más chiquita mi hija tendría unos 9 10 años en ese momento varios consultorios cerrados y bueno estábamos hablando con mi señora en una de esas se abre la puerta se inclina una de las puertas se abre y se inclina muy poquito como que alguien miraba por ahí y jodiendo le digo a mi hija mirá se abrió la puerta sola se asustó la nena papá le digo quedate tranquila debe haber una ventana abierta algo que hizo que se abra no, no el cuco el cuco el cuco bueno me agarra escalofrío con otro bueno me agarro me levanto y voy a cerrar la puerta porque la pibia mi hija se había asustado cuando me estoy acercando para cerrar la puerta se cierra se cerró mal la puerta bueno igual me arrimo empujo la puerta la puerta estaba cerrada completamente vuelvo a sentarme al volver a hablar con mi señora cuando estamos sentados así se vuelve a abrir la puerta mi hija papá pálida ya pálida dibujada me dice papá la puerta que pasa con la puerta otra vez se abrió podés creer que así estuvimos tres o cuatro veces con la puerta que se yo iba a hacer en un tiro voy agarro la puerta la cierro yo con fuerza la cierro digo ya está y se volvió a abrir vino una paciente ahí se sentó con nosotros y vio lo mismo que vi yo le digo señora le digo ni se debe haber una ventana bueno viendo que esto pasaba pasaba la nena estaba muy asustada agarro y abro la puerta miro había un ecógrafo en una sala vacía con un ecógrafo solamente y no había ventana hay quien dice que ahí había muerto un chico y que le gustaba jugar abrir la puerta y mirar a las personas que estaban en el corredor la verdad muy loco gracias Héctor muy buena la radio los escucho todos los días estás en la pop escuchando a Héctor Rosy gracias a ustedes por estar ahí escuchándonos hola Héctor buenas noches te cuento un día cuando era más pibe estaba con mi hermano jugando a los videojuegos como casi todas las noches de vacaciones de verano estábamos solos mis viejos se habían ido a un cumpleaños según recuerdo el tema es que de la nada se cortó la luz y vimos algo blanco que se metió atrás de la tele fuimos corriendo a la habitación como pudimos en la oscuridad y apenas abrimos la puerta vuelve la luz y vemos un muñeco grande de mi vieja parado en una de las camas del cagazo mi hermano pegó un grito con una cara que nunca me voy a olvidar yo creo que tuve la misma reacción salimos a la calle y nos quedamos ahí hasta que volvieron nuestros viejos cuando volvieron le contamos y no nos creyeron con el tiempo el miedo pasó y el muñeco creo que sigue ahí yo ya estoy con mi familia en otra casa buenas noches hola en este momento no puedo mandar audio me llamo Esteban vinieron dos personas diferentes a casa a trabajar y las dos me dijeron lo mismo que ven a una persona dando vueltas por mi casa mi mujer lo vio mi hijo más chico vio una mano negra detrás de la puerta yo nunca les comenté nada a ellos mi mamá concurría a lugares donde hacían trabajos de brujería otra historia que llega escrita al whatsapp 1127841073 Héctor mi abuela falleció en noviembre de 2019 ella muy lúcida a sus 99 años como en otras siempre en las siestas se dormía sentada sobre la mesa cuando le hablaba para llevarla a la cama decía que no porque siempre había un hombre muy alto con sombrero que la miraba mientras dormía y en otras ocasiones también decía que una nena descalza con vestido toda sucia siempre venía y se quedaba parada a su lado mi consulta es ¿tendrá algo que ver eso que ella veía y que luego murió? Buenas noches chicos llamo para contarles mi historia mi experiencia hace unos 13 años mi madre tuvo un paro cardíaco si la llevé al hospital Carrillo de Ciudadela que en ese momento estábamos visitando unos familiares se me pone la piel de gallina de solo repetirlo no la hablé con mucha gente esto solamente mi señora lo sabe nada la llevo tiene un ataque de nervios así mal y me dicen por favor fijate que medicación toma yo no sabía bien estaba como en shock y me dicen anda a tu casa y tráeme los blisters de toda la medicación que toma bueno efectivamente voy a mi casa habré tardado 40 minutos una hora fui a mi casa volví cuando volví me dijeron que había entrado un paro estuvo 22 minutos muerta y la revivieron y no no saben ni cómo revivió porque tenía el corazón totalmente colapsado obviamente me confirman de que quedó clínicamente muerta o sea revivió y quedó con muerte cerebral esto fue el 22 de diciembre el 26 ella fallece pero el 25 que yo la voy a visitar para navidad la voy a ver estaba en terapia intensiva bueno nada ya los médicos me decían que no había nada que hacer que que en cualquier momento ella ella iba a pasar a mejor vida y en un momento le digo mamá quedate tranquila yo yo voy a estar bien no 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 te preocupes que qué sé yo y había una enfermera que me miraba yo había ido los tres días anteriores me miraba me miraba me miraba y medio como como llorosa estaba como o sea le habrá parecido una escena tierna de un hijo despidiéndose de la madre ¿me podés creer que mi vieja levantó una pierna? estaba con muerte cerebral levantó una pierna yo me caigo para atrás del susto le empiezo a gritar mamá 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 no hubo ninguna respuesta más nada la verdad no no me sorprendió mucho y el día del entierro la termino de enterrar vuelvo a mi casa yo me había separado de mi primera mujer no le había dicho nada a mis hijas yo tengo tres hijas y voy a buscar a mis hijas me las llevo a mi casa porque me tocaba más grande en ese momento tendría no sé nueve años ocho me dice quedate tranquilo papá que la abuela está bien y es como que me dio una paz increíble así que bueno nada sos un grosso cabezón te escucho siempre me sorprendo cada noche que los escucho y la verdad es en un trabajo bárbaro les mando un abrazo bueno soy un nuevo oyente de la radio y les quería contar mi historia no me animaba a contarla hasta hace hasta hace poco porque fue algo que me marcó bastante de chico y siempre como que fui le escapaba un poco al tema estoy por la ruta justo yendo a mi casa voy a parar un momento así estoy parando para contarles con más detalle la cuestión es que yo tendría cerca de 6 años y vivía con mi mamá en en espeleta oeste si aquí el mesoeste era en aquel momento creo que hoy más técnicamente sería espeleta oeste lo que es interesante de esta historia es que no me la contó nadie sino que les voy a contar de primera persona lo que pasó y la historia viene más o menos así con que había un un maestro de mi hermana que estaba enfermo de cáncer y mi mamá estaba muy triste porque se lo apreciaba al maestro en casa y demás cuestión que mi mamá yo estaba jugando videojuegos al family game con la televisión de la casa y mi mamá andaba por ahí como un poco llorosa triste y y bueno por la casa dando vueltas la cuestión que en un momento ella se acerca a a un cuadro que tenemos que teníamos en ese momento que todavía está en la casa de de un Jesús que se lo dieron en una misa que ya fue no recuerdo exactamente y se acerca al cuadro que este cuadro estaba como un poco a espaldas mías así como en diagonal a espalda a mis espaldas y le hace una pregunta algo así como si podía ser que el mal triunfe sobre el bien algo así viene la pregunta este cuadro estaba colgado como como de un gancho si sostenido desde el desde la barra de arriba digamos como si imaginemos un cuadro con los cuatro los cuatro bordes y este era un gancho que sostenía desde arriba así como que permitió un movimiento pendular básicamente bueno mi mamá hace esta pregunta y unos segundos después mi mamá me dice Ernest mira se está moviendo yo me doy vuelta y el cuadro se movía solo tomaba impulso solo nadie lo movía estaba tomando impulso solo obviamente yo lejos de creer que esto era una especie de manifestación divina corrí espantado creo que lo hubiese pasado a muchos esa fue la única vez que yo vi algo y después mi mamá cuenta que le pasó una situación similar volvió a hacer algo parecido y el cuadro se movía en forma en vez de un no esta vez en pende como aquello vez en péndulo esta vez como un sí como saltando desde la pared bueno esa es la historia básicamente no me animaba por muchos años no me animé a hablar del tema ni a contarlo hoy ya más de adulto le busco una explicación racional cada tanto lo saco al tema cada mucho saco el tema para ver si alguien puede decir algo al respecto a arrojar un poco de luz así que bueno esa es mi historia mandanos tu historia por whatsapp once veintisiete ochenta y cuatro diez setenta y tres por el teléfono directo hay alguien en vivo hola quien habla como te llamas cristian cristian de donde sos cristian formosa bueno bienvenido cristian te escuchamos escuchamos tu historia hace un tiempo cuidado un señor muy mayor y él era el bote ochito y él me dijo siempre que lo único que quería que cuiden sus ochitos porque había un tiempo que estaban quemando los ochitos por la zona le dimos la oportunidad pero no había no había buena señal once veintisiete veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres historias reales que tal que tal lector soy darío de la capital estoy en vivo con ustedes gracias por este programa cada vez mejor hola pop paranormal aquí sabrina una nueva seguidora espero que puedan leer mi historia y haya ya que casi me cuesta la vida fue en una época donde las cosas extrañas eran más o menos normales se caían cosas personas pasaban por detrás de vos cuando me veía en el espejo voces que hablaban o silbaban en fin todo esto llegó a su máximo cuando un día en el departamento de una tía un sexto piso estaba yo jugando mi madre es la que me contó todo lo que pasó ya que no tengo recuerdos de ello hasta después que pasó ella cuenta que estaba jugando en el piso y escuchó ella escuchó que yo hablaba con alguien pensando que era parte de mi juego pero que luego de unos minutos se volvió a fijar y yo estaba subida a la ventana a punto de tirarme con una pierna afuera ella y mi tío lograron agarrarme antes de que terminara de salirme luego de eso ella dice que me preguntó por qué yo lo había hecho y yo le respondí que mi abuelo ya fallecido me estaba llamando para ir con él en vivo por teléfono quien habla buenas noches hola buenas noches ¿cómo te llamas? hola me llamo Christian Christian te escuchamos escuchamos tu historia bueno esto fue hace más o menos 20 años cuando tenía 18 nos juntamos con unos amigos y decidimos ir a jugar a la casa de mi amigo al juego de la copita habíamos armado la ronda con los papelitos y empezamos a a mover la copita eligió un par de letras y de repente la copita se dio vuelta y se cortó la luz en ese momento y se cayó una biblioteca salimos todos corriendo para afuera porque re asustados y habíamos notado que estaba el padre de mi amigo salió para afuera y nos empezó a decir que mañana iba a aparecer la virgen en el cielo ¿viste? y nosotros nos quedamos medio preocupados porque era un tipo bastante serio ¿no? era decir pavada y en ese momento nos fuimos cada uno para su casa el otro día venía del colegio pasé por la casa y lo veo que el tipo nos sacaban muertos en una camilla se había abierto la jornada de gas y se mató y eso me quedó me quedó ¿viste? me quedó medio traumado porque una cosa así ¿viste? nunca había sucedido era un tipo bastante normal y eso fue lo que me pasó gracias por compartirlo querido te mando un abrazo hola buenas noches ¿cómo te llamas? Víctor Víctor te escuchamos escuchamos tu historia bueno mira mi historia es la siguiente yo soy un banda a lo mismo que mi mamá y casi toda mi familia ¿no? una vuelta fuimos a hacer una limpieza una casa amiga de mi mamá bueno mientras ella estaba pasando nosotros una campanita le llamamos cineta ¿no? mientras ella iba cineteando iba haciendo sus cosas yo iba pasando un paquete durante toda la pared que se iba haciendo todo una limpieza en la casa ¿viste? al llegar a una ventana que da para el fondo de la casa veo un hombre sentado con un sombrero grande estilo mexicano ¿viste? los sombreros como el tipo mariachi claro claro sí entonces tenía la cabeza así como para abajo cuando yo llego y lo veo me quedé más o menos unos 10 segundos mirándolos y me levanta la cabeza cuando me levanta la cabeza tenía los ojos bien rojos tenía los ojos bien rojos él estaba todo vestido de negro y el sombrero era color blanco era bueno al finalizar con todo eso llegamos a a mi casa le comento a mi mamá y me dijo que eso es eso era uno de los espíritus que se estaba manifestando en la casa que nos dejaba vivir tranquilas a esas personas ay 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 no sí sí fue algo algo que no no pude no pude creerlo porque mira te cuento si se me está poniendo la piel de gallina ahora fue algo horrible lo que lo que vi y bueno y quedé asustado de seguida pero bueno por suerte mi mamá tiene contacto todavía con esa familia y dice que hasta el día de hoy están bien que ya por suerte ya no está no sufren más nada porque la señora ahí veía cosas el hijo más chico también y bueno recurrieron a mi mamá gracias por compartirlo gracias a usted Héctor y bueno la radio está muy buena gracias loco un abrazo grande otro chau chau estamos en vivo 11 27 84 1073 hola Héctor buenas noches yo soy Aldo quería contar una historia una historia la que tenía yo tengo 60 años esto pasó hace 60 años cuando nací la que tenía sueños premonitorios y era no lo quería aceptar pero la que tenía medios paranormales era mi vieja y precisamente de ella se trata cuando yo nací hace 60 años mi mamá me dio a luz con 30 y pico de años en ese momento con lo cual 34 35 años con lo cual había tenido un parto complicado yo nací y me moría estaba muy mal estaba muy mal así que a ella la llevaron a casa después de haberme dado a luz a mí después de dos o tres días de haberme dado a luz a mí y a mí me dejaron internado en la maternidad terapia intensiva con cuidado si me moría me moría no encontraban que tenía me iba y estando mi vieja lo contaba siempre que que se le apareció en un momento una mañana o una noche no me acuerdo bien si fue una mañana o una noche se le apareció la imagen al pie de la cama ella estaba acostada estaba reponiendo de su parto la imagen de San Cayetano y se le apareció y le dijo quedate tranquila que tu hijo se va a salvar no te preocupes no tengas no tengas ningún tipo de miedo que tu hijo se va a salvar bueno eso lo contaba siempre mi mamá por eso yo fui bautizado en la iglesia San Cayetano y era muy devote a San Cayetano bueno etcétera esa fue una historia paranormal tengo varias de sueños premonitorios de mi vieja porque eso es como que le abrió un canal una cosa por el estilo algo así en otro momento te la cuento bueno un abrazo a ver si me pasa la historia que ya mandé como 13 y no me la no me la pasan nunca gracias un abrazo saludos para todos el programa está buenísimo estás en la pop escuchando a Héctor Rosy fue hoy la noche en la que pasamos tu tremenda historia paranormal por teléfono en vivo quien habla buenas noches hola buenas noches ¿cómo te llamas? mi nombre es Nicolás hola Nicolás te escuchamos Nico bueno mi historia tiene que ver más lo que le pasa nos pasa a mi mamá y a mí nos pasa ya hace años que es que nos llaman es indistinto el horario sea mañana tarde noche siempre nos llaman la llaman a mi mamá se llama Mónica o dice mi nombre lo curioso de esto es que a la semana nos enteramos de que fallece alguien cercano es como que nos da el aviso de que alguien cercano oye Nico y en qué situación contame por ejemplo una situación en la cual vos estabas haciendo X cosa y te llaman no lo que pasa es que podés estar cocinando y sentir o que dicen Nico o que dicen Mónica es así no es que estamos en cualquier momento del día sin estar haciendo algo pero vos escuchás una voz como si hubiera alguien que te está llamando sí tal cual sí y se escucha perfecto una vuelta nos pasó pero a todos mi mamá estaba mi mamá mi papá mis hermanos mi coñada estábamos todos en la mesa pero esta vez golpearon la puerta de mi casa y mi papá preguntó quién era y dijeron soy yo y yo me levanté a abrir y no había absolutamente nadie pero esto lo escuchamos todos oíme y en el caso este con tu vieja escuchan y a los cuantos días muere alguien a la semana tratamos de hacer la cuenta y sí la una semana quizás antes pero más más días no terrible che gracias por compartirlo en el aire no por favor la radio está genial un abrazo gracias por escucharnos esta es la historia real de bajo la luz de la luna en primera persona creci en Obera misiones y provengo de una familia de campo muy trabajadora lo que quisiera narrar tiene que ver con un grupo de personas en especial los Vera conocía aquella familia a través de Mirna y Leopoldo Vera dos hermanitos con los que compartía la escuela rural que eran los más pequeños de ellos sus padres no los dejaban ir a catequesis y eran los únicos en el pueblo que cerraban la puerta cuando pasaban las procesiones de los patronos de Obera a bendecir las casas San Antonio de Padua los 13 de junio y de la Virgen de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre Mirna y Leopoldo conocían cada recoveco del monte y sabían todas las leyendas del lugar por eso era un placer andar con ellos y ser su amigo aunque no todos los padres dejaban andar con ellos a sus hijos una frase que una vez dijo al verlos el ruso Carmona el almacenero del barrio me quedó grabada y lo ejemplifica mirá ahí van los sin bautizo hace una señal de la cruz cuando pasen porque tienen el alma negra mis padres no tenían problemas conocían a los Vera desde hacía muchísimos años la gente del pueblo que era mala ignorante o las dos cosas decía que andaban en tratos con San la Muerte o en Mandinga cada tanto Ernesto el padre de los chicos se iba de la casa por varios días lo solían contratar para vigilar haciendas de té o yerbamate pero las malas lenguas decían que en realidad hacía brujería yo jamás vi algo malo en ellos su casita era muy humilde como para hacer tratos con entidades del más allá yo tenía permiso para abrir la verja sin permiso siempre me saltaban sus tres perros negros que me recibían a lengüetazos los últimos días de los Vera en Oberá fueron ásperos el padre debía ausentarse durante un fin de semana cuidando de una hacienda de té y la madre estaría en posadas viendo a una hermana mayor así que los hermanitos quedaron a cargo del abuelo a la hora de esas siestas infernales de misiones cuando hace un calor de mil demonios estábamos en el patio de los Vera comiendo mandarinas con Mirna y Leopoldo escuchamos ruidos en la puerta y fuimos a ver qué pasaba porque nunca ocurría nada en el barrio en aquellos finales de los ochenta pero nada más era un tipo en un carro que le ofrecía unas damajuanas de vino al abuelo tuvimos que llevar al patio trasero a los perros que le ladraban al del carro como locos cuando la tarde caía fuimos a ver al abuelo y nos reímos de lo lindo porque se había mamado y dormido en su sillón mientras roncaba con una damajuana de tinto en el regazo decidimos salir a ver caer el sol en una laguna cercana que los Vera conocían muy bien al llegar allí oímos voces cerca del lago nos escondimos para ver mejor eran tres tipos afilando machetes uno de ellos era el supuesto vendedor de vino sí el viejo duerme pero tiene unos perros que asustan más que el pombero sería mejor buscar otros pero don Augusto Toledo quiere a los sin bautizo dijo al oír eso nos asustamos yo retrocedí y me tropecé nos oyeron y se nos vinieron al humo mira Rolo son los sin bautizo y otro gurí dijo el que le había llevado la damajuana al abuelo nos ataron y echaron de costado en los asientos de atrás de un auto partimos rumbo a quien sabe dónde nuestros gritos y llantos fueron en vano no había nadie alrededor cuando el auto paró había caído la noche y creímos haber llegado a destino pero no fue así ¿qué es eso? pisalo Rolo pisalo ¿qué haces? dijo el tipo del carro de damajuanas oímos unos rugidos terribles de un animal que debía ser enorme pronto eso saltó y pasó caminando por encima del capó y el techo y bajó pisando el baúl se escuchaba como se hundía la chapa profundamente eso pasó junto a la ventanilla trasera y alcancé a ver que era negro y enorme se oyeron rugidos y gritos de dolor de estos hijos de puta y el animal Rolo tirale te digo que es el yaguarú tirale gritaba el que había emborrachado al abuelo de los Vera se oyeron varios tiros y un chillido canino algo desgarraba a nuestros secuestradores Mirna y Leopoldo me ordenaron que cerrara los ojos al cabo de un rato pude sentir que algo similar a un perro entraba al auto y mordía nuestras ataduras la inexplicable mezcla de olor a sangre y vino en su aliento llegaba hasta nosotros sentí la mano de Mirna tomando la mía y llevándome fuera del auto no mires atrás me dijo caminamos un buen rato hasta hallar una casa y pedir auxilio los hermanitos no sabía entonces por qué ni cómo se mantuvieron calmados en todo aquel caos cuando fui a ver a los Vera ya estaban haciendo mudanza me extrañó ver al abuelo con un brazo vendado de nada mi hijo los perros se pusieron nerviosos porque los chicos faltaban y uno me mordió viste cómo son tienen un sexto sentido por suerte los solté y fueron a buscarlos pero bueno esos mierdas querrán venganza así que nos vamos días más tarde me enteré que los secuestradores habían sido hallados despedazados tenía la esperanza de que los Vera se hubieran enterado y volviesen pero nunca pasó no volvía a saber de ellos hasta hace pocos meses después de 30 años yo estaba en homicidios de la policía de misiones me tocó ser parte de la investigación de un crimen en un campo en las afueras de Oberá donde un tipo fue hallado hecho pedazos la principal sospechosa era Mirna Vera su ex novia mi amiga de la infancia a la que nunca había vuelto a ver decidí interrogarla personalmente la llamé contándole lo que pasaba y que prefería que me dijera qué ocurrió antes de que las cosas pasaran a mayores quería ayudarla así como ella me había ayudado cuando nos secuestraron me arriesgaba a perder el trabajo pero era mejor hacerle las preguntas que tenía guardadas en ese momento que seguir haciéndome las otros 30 años cuando llegó a mi casa no podía creerlo estaba joven hermosa Mirna había vuelto a Oberá hacía poco tenía moretones ya amarillentos en el rostro el cuello y los brazos se había puesto en pareja con un rugby que la llenó de golpes y maltrato psicológico por años no lo denunció ese rugby era el desmembrado de mi caso sobre su muerte ella solo me dijo que fue la última en verlo con vida decidí no hacer más preguntas para no encontrarme ante una verdad que no podría tolerar ella me agradeció con un beso que no rechacé aquella calurosa noche el infierno estuvo encantador al despertarme Mirna ya no estaba sentía ardores en mi espalda que se volvieron dolor cuando me levanté las sábanas tenían rastros de sangre me miré en el espejo y vi que eran unos arañazos no muy profundos pero marcados sonreí aunque no recordaba cuando me los había hecho las semanas pasaron y comencé a sentirme mal algo no estaba bien conmigo por esos días estaba asignado a un caso horrendo de un niño abusado y asesinado cuando me dijeron el nombre del sospechoso me quedé helado don Augusto Toledo un octogenario aquel al que nos habían prometido de chicos cuando nos secuestraron el cadáver del niño había sido hallado cerca de su finca principal con extensas plantaciones de yerba mate ansiaba verlo en juicio y contarlo de hacía 30 años me enfurecí cuando una tarde mi superior me dijo que el tipo era intocable que me hiciera bien el boludo otra vez me sentí extraño no solo era impotencia era algo más era la rabia más furiosa de mi vida fui hasta mi casa y con una ira terrible rompí todo lo que pude y se me nubló la mente volví en mí caminando por la noche hacia mi casa adolorido y vi en el noticiero de un kiosco una nota sobre una masacre en la finca Toledo no supe por qué sonreí al verla pero durante la caminata a los recuerdos vagos iniciales lo sucedieron los nítidos me vi en flashes corriendo a través de los campos saltando alambrados y cerca como si nada rompiendo la puerta de entrada de un solo golpe sintiendo que las balas de sus matones apenas me rejuñaron despedazando al viejo violín de Augusto Toledo y huyendo a casa como había ido mientras de a poco volvía a mi estado original ahora lo sé tengo el poder del yaguaru el legado de la familia Vera desde hace generaciones el poder del hombre lobo lo tenía su abuelo que nos había ido a proteger cuando nos secuestraron y se excusó tan vagamente y ella lo heredó en sus venas este es el regalo que Mirna me legó con los lobos se aprende a huyar así como en los campos de batalla sean astutos para poder conocer mis trampas y fuertes para huir de mí no quiero volverme furioso de nuevo con nadie porque hay algo rondando algo acechando bajo la luz de la luna esta historia es real siempre te llamo que haga el bastón para luego y llegó a las 12 de la noche con nosotros 11 27 84 1073 hola Héctor hola Loco ¿todo bien? bien querido escucha un ruido raro ¿estás hablando con el muchacho que contó? ¿estás hablando ahora? si escucha como si se ve si quede un tupper atrás atrás de la conversación del muchacho como si algo se ve si caí para el norco de vuelta como si algo se cayera atrás de él no estábamos comiendo nosotros Héctor llegamos acá a las 12 como tiene que ser guachín estoy con el hombre oso cerdo que te va a saludar como es boludo para no tan re borracho a ver si habla cuando se quiera parir al hombre que barbaro querido buenas noches Juan Dandea manda algunos mensajes pero me van a durar más de 3 minutos que pasó se va a escuchar estoy escuchando a la niña que está hablando como escuchó el programa por primera vez y me acuerdo como escuché el mío venía en la ruta sintonizando y las radios que escuchaba siempre no me gustaba la programación en ese momento para no empezó a pasar con el dial era un viernes me acuerdo había música de joda jolgorio la gente en los audios quejándose diciendo Héctor por qué pasas esto qué pasó con la noche paranormal y vos Héctor excusándote diciendo no pero bueno queremos cambiar un poco y digo pasan los otros días que la gente no para de recriminar a este tipo que hay música de fiesta cuando me era a mí estaba re bueno iba por la ruta fiesta así que bueno lo puse a los otros días y ahí me di cuenta claro está buenísimo lo que estaba pasando vamos guachín hoy se escucha la noche paranormal que hizo esto dale loco como que comienza si te llaman ya terminamos si te llaman de ibope o te mandan la encuesta por mail tenés que responder que de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche vos escuchás la pop 115 de lunes a viernes de 20 a 24 pop radio hola Héctor la radio está buenísima radio buenísima seguí para adelante que es paranormal dale loco muy buena la radio quien llegó a las 12 hola Héctor soy Flavio Romero que hace Fabio soy chofer junto con Diego de Oro y Marcy de Cerro te escuchamos hasta las 12 aplauso tu programa te lo bueno te felicito me pueden seguir en Instagram gracias querido arroba Héctor locutor arroba Héctor locutor seguime en Instagram tengo la tilde azul y mandamos un mensaje privado Héctor te sigo desde hoy casi las 12 de la noche de este miércoles hola Héctor llegué a las 12 Héctor bueno loco dale guachín hola Héctor buenísimo tu programa te estamos escuchando con mi marido soy Sofía estamos yendo para Greu y siempre vamos escuchando tu programa como tiene que ser chicos nos vamos gracias por todo nos vemos mañana chau Mauro Campañolo en la puesta al aire de Pop Radio chau Iván Cano Lautaro Villamor Romero chau chau chau